Gaming, cine, series y anime son los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero el profesor agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia NERD. Así nació Malditos Nerds en Vorterix. Buenas, Malditos y Malditas, ¿cómo están? Bienvenidos acá a Malditos Nerds, este hermoso programa que te acompaña de 3 a 15 y te cuento un montón de cosas y hace un montón de cosas y ya no están los pibardos porque volví yo. Encima hay menos gente en la mesa, estamos solo nosotros. Está bien. Y Homero grabando. Se cortó, se terminó la joda. Te afeitaste. Te quedás muy lindo. Vos sos muy lindo, Homero. Salís en cámara también, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que si querés saludar al pueblo. Tirá una pose, tirá pose ahí. A ver. Homero mete muy buenas caras. Sí. Es un hombre muy multifacético. Y es un beboote. Es un bebo. Así que hoy tenemos un hermoso programa donde va a estar en un ratito nomás con nosotros Agustín. Para charlar cómo fue hacer de Nando Parrado en lo que fue La Sociedad de la Nieve. Pero más que nada el aftermatch. El momento cuando de repente haces una película que le va tan bien, que empiezan a pasar cosas, que empieza a tener un fandom, que se empieza a mezclar esta cosa entre la realidad y la ficción. Empieza a discernirse un poco rara y también te convierten a vos como personaje que fuiste a hacer la actuación de un personaje. Te terminan convirtiéndome en casi un sex symbol por haberlo en una situación que no amerita. Entonces vamos a estar charlando de un montón de cosas. Al menos esas son las cosas que me intrigan a mí. Cómo me sentiría yo en una situación así. Me gustaría preguntarle a él cómo se siente. Y de todos sus gustos. Y por supuesto nada, obviamente de La Sociedad de la Nieve. Pero bueno, más que nada eso, el día después. Y aparte también saber, no sé, me intriga mucho. Estás nominado al fucking Oscar. Porque quiero saber qué se siente estar en una película que está nominada al Oscar. Así que hay mucho para hablar con él. ¿Pusiste una turbina de avión de fondo? Malditos cancels. Un día nos van a cancelar y va a ser Maxi. Pero bueno, nosotros también intentaremos que nos cancelen por nuestra propia cuenta. Hoy también vamos a estar hablando con el señor Joaco Freire. Que viene el día de hoy. No viene mañana por dos motivos. Uno, motivo personal. Y el segundo, porque hoy es el día donde se levantaron las reseñas de Final Fantasy VII Rebirth. Tuve el honor, el agrado y el placer. Y la tarea bastante agotadora. Debo decir que estoy pasando mis peores semanas. Es como el equilibrio perfecto entre las peores semanas con las mejores semanas. Viví cosas que muy pocas personas lo pudieron vivir en anticipado. Y a la vez, primero no lo podía compartir con nadie. Lo cual fue bueno porque fue como muy íntimo de remitirme a mi infancia. Pero la segunda fue dormir dos horas por día. Porque hice 75 horas de juego. Es una banda. Es una banda. ¿Y qué te pareció? Me pareció una de las propuestas más superadoras que ha hecho Square Enix respecto a sus títulos. Me parece que tiene cosas para mejorar. Por supuesto, sí, siempre. Por eso el 10 quedará para la tercera entrega seguramente. No creo que salga mal. Pero me parece que han tenido un tacto para reinterpretar una historia que ya se había sido contada y ya la gente la amaba. Es muy difícil. Si a vos tenés un producto que a la gente le encanta y haces algo mal, mirá todas las películas de Batman que han salido mal. O de cualquier superhéroe que tienen millones de cómics, millones de años de historia. Que salen mal y repercute tan negativamente en el fandom y en la gente. Y de sentir que, uy, me arruinaron mi personaje. Y uno se antepone a esa situación. Porque si bien Remake, obviamente, generaba dudas en el momento, sabías que era muy controlado. Era un caos controlado porque era una porción más corta, más reducido. Y tenías un margen de error mucho menor donde podías experimentar otras cosas que el mundo abierto te manda a poder cagarla con la jugabilidad. Es así de simple. Y la verdad han sido, todas mis expectativas han sido superadas. Realmente era algo como que no tenía expectativas, tenía ganas de que me sorprenda y me sentí sorprendida. Y eso es muy lindo. Y aparte es muy difícil de lograr para alguien tan fanática que ya jugaste al original, que ya sabías más o menos qué esperabas. Jugué todos los espinos. Consumía absolutamente todo el producto que existe de Final Fantasy, tanto en novelas como en videojuegos, como en series, como en películas. Todo jugué. O sea, realmente es mi saga favorita de videojuegos. Y eso te pone también en un rol de, hay gente que eso lo vuelve un fanatismo ciego, pero no es mi caso. A mí me ponen un rol muy juzgador. Muy crítico. Muy crítico de decir, loco, portate bien. Y la verdad que estoy muy feliz. Yo creo que cuando el 29 salga y todas las personas lo puedan jugar van a disfrutar muchísimo de este videojuego. Así que eso será una de las cosas que estaremos hablando con el señor Joaco Freire. Después también vamos a charlar de un par de cositas así como aleatorias. Y tenemos nuestra entrevista con Agustín Pardela. Así que no se la pierdan. Recomendamos un montón porque es no solamente uno de los protagonistas de la Sociedad de la Nieves, sino que además es un tipazo. Está confirmadísimo que es un tipazo. Y ya nos cae bien sin llegar, ¿viste? De antemano, de previa. Ya nos cae bien de antemano. Después por ahí, ¿viste? No, al final nos cae como el culo. Pero no, nos va a caer excelente porque parece que es un tipazo para charlar. Basta de poner la turbina. Portate bien, Maxi. Terminaron las turbinas. Apaguen las turbinas. Es un buen nombre de programa. Apaguen las turbinas. Apaguen las turbinas. Ya que estamos con Suban los Vidrios, el nuevo programa de Santutu, de Unicornio y de Juli Savioli, que va a estar de 17 a 19 acá en Vortex antes de Paren la mano. Apaguen las turbinas no me parece un mal programa. No es un mal nombre. No es un mal nombre para un programa que vaya a existir en el... Se lo tiro a alguien, que alguien lo agarre. Lo arrojo a la producción de Bordelix. Lo arrojo ahí. Alguien, sí, sí. El que lo agarra primero se lo queda. Tienenme un sándwich y una gaseosa. Un canje, un canje. Bien. Es muy buena esa. Yo les doy el nombre gratis, ustedes me dan un 5% de todos los canjes que tengan. Es un montón un 5% de todos los canjes que tengan. Pero por ahí no tienen canjes de dinero. Por ahí es tipo... Son 10 sándwiches, te quedan con el 5% de los 10 sándwiches. Bueno, pero digo, incluso de canje de sándwiches. De objetos. De objetos. O sea, está bastante bien. No me parece un mal negocio el 5% de los canjes. Solo por haber hecho solo el mínimo esfuerzo de pensar dos palabras y unirlas. No sé si es tan mínimo ese esfuerzo. Evidentemente no, porque yo soy muy mala para poner nombre. ¿No sabés lo que más me costó a la reseña ponerle títulos? Ay, es que esa es terrible. Es que porque no quería poner un título descriptivo. Había títulos que me gustaban mucho más, pero eran mucho más arraigados a la narrativa. Entonces no es que... No los sentía spoileros, pero los sentía más específicos. Y este título, la idea es desafiar el destino. Sale hoy. ¿La notas? Ya salió. Ah, ¿cuál es el título? Desafiando el destino. Me gusta, me gusta. Vendedor, vendedor. Es por dos cuestiones. Primero porque en mí internamente es desafiar el destino de lo que puede ser y lo que es Final Fantasy. Y también porque la premisa de Sephiroth es desafiar el destino. Ah, muy buena. Que lo dicen remake y lo dicen todos los trailers. Entonces es como que dije, bueno, qué sé yo, vamos por esa. Seguramente salgan títulos más creativos, pero me costó un huevo. No sé cómo te llevas vos con los títulos. No, a mí me cuesta una barbaridad. Es lo peor. Es lo peor y más cuando es un juego así que me gusta mucho, por ejemplo, Tears of the Kingdom. Ya ni me acuerdo del título que le puse, pero perfeccionando, creo, lo perfecto, una cosa así. Sí, algún juego de palabras. Algún juego de palabras fue, pero me cuesta una barbaridad. No, 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 me cuesta un montón. Y también me costó sentir que la poesía, escribiéndola, pero sentía en mí y sentía en anotaciones que tenía. Tenía anotaciones re poéticas. Yo mientras voy jugando, voy anotando en mi celular en un documento. Yo lo mismo. Y tenía anotaciones muy poéticas. Y después no sabía cómo introducirlas sin que quede descolgado. Porque no, cuando le... Viste que hay un momento donde escribís, estás más poético. Y donde escribís, estás más descriptivo. Sí. Y pasa. Y realmente a veces es cuando estás corriendo con la reseña, no lo podés controlar esa cuestión del tiempo. Y tuve momentos igual en el inicio y en el cierre me puse íntima y poética, por así decirlo. Me gusta conocer los procesos internos de cómo se hacen las reviews de los demás. Estoy aprendiendo yo, además. Siempre, todos estamos aprendiendo constantemente. Sí, pero viste que tengo muy poca experiencia. Entonces me pasa como que descubro cosas todo el tiempo. Porque es muy difícil encontrar qué decirlo y cómo decirlo. Es muy difícil, sí. A mí me ha pasado de reseñar juegos que me parecieron un bodrio mal. Y para divertirme en las anotaciones lo hacía tipo como... Che, boludo, fíjate que... Hablándome como a mí. O a vos mismo, sí. O sea, tipo, cuidado Rey con esta parte que se complica. Pero bueno, cosas que uno hace para divertirse un poco si está aburrido. Me pasó que a un juego que me gustó tan poco, le dediqué cinco páginas todavía a Lucas Robledo, mi editor, se acuerda de mí. Me dice, sí, boludo, a ver como 45 párrafos. No. Perdóname, 45 párrafos haciéndolo mierda. Pero ni siquiera con saña, sino como una crítica. Realmente era una crítica consentida, no era diciendo, este juego es una mierda, replicándolo. Claro, 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 claro. Pero me acuerdo que le dediqué cinco... Estaba escribiendo en un momento... Justo estaba... Fue cuando me quedé en casa que estaba con fiebre el año pasado, que tuve dos días de fiebre, que de repente no sé por qué estaba muriéndome. Andaban todos engripados en la radio. Fue uno de esos días que caí. Claro, estaba en un estado febril escribiendo. Y no sé ni qué escribí. Ya, imagínate, no me acuerdo qué escribí. Cinco páginas y no sé qué escribí. No me acuerdo, pero yo generalmente de las reseñas hay una o dos líneas que me acuerdo. Siempre. Alguna frase o algo me acuerdo. Acá no tengo idea. Solamente sé que digo... A ver, los polacos saben hacer re bien folclore nórdico y ciencia ficción oscura. Y estos tipos hicieron todo para el culo. Porque son gente que venía de The Witcher. Pero no lo dije así, ¿no? Obviamente. Pero es como... Como que quise... No lo dijiste, pero lo dijiste. Me acuerdo que hay un párrafo que habla sobre el desarrollo polaco de videojuegos. ¿Y por qué me puse a hablar tan específico del desarrollo polaco de videojuegos en una reseña de un juego polaco? Igual y te pintó. Pintó. Sueño febril, le diría yo. Pero bueno. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Así que no se vayan del programa. Quédense con nosotros que vamos a tener un programón hasta las 15. Posta que Homero lo puso en el prompte del programón del carajo. Se podría decir. La verdad que sí. La vamos a pasar muy, muy bien. Subimos un reel el otro día, ayer. Sí, ayer mismo. Justamente me encargué yo, así que por favor, llena a darle like. Subí un reel y un TikTok, si usan TikTok, a la página de Malditos Nerds, que es Malditos Nerds VX en Twitter y en TikTok, y Malditos Nerds en Instagram, con lo que fue una especie de pequeño segmento, pequeño highlight de la visita de Now hablando sobre posters y con obviamente el poster de boca. Tuve un momento... ¿Qué pasó? Contá. Un momento fama, podríamos decir. ¿En serio? Con Now, sí, porque ayer fuimos a jugar al fútbol y un chico dijo, ¿ustedes no son los del reel de... ¿En serio? Sí, ustedes no son los del reel de Malditos Nerds que hablan del poster. Ahora, quiero saber quién te lo dijo, si es un conocido. No, no, o sea, un conocido... Un amigo de... Un amigo de él, un amigo de él, exactamente. Ah, bueno, pero para... Cotiza, ¿viste? Estás re pegado. Ser un pibardo, cotizo. Estás re pegado, Raba. Acá... ¿Cómo te vas a levantar de la silla? Juli Capper tiró la de Gollum. No, a Gollum no sé cuántas páginas le dediqué. Le dediqué menos, porque con Gollum fui más concisa. Fue como, chicos, no funciona. El otro es como que había más para analizar desde capas. Es Gord, el juego que digo, que le puse cinco páginas de crítica. Porque había como más capas para analizar de lo que el juego intentaba hacer y no era. Gollum directamente no quería hacer nada. No quería hacer nada, sí. Gollum existía. Me pasa un poco que cuando agarro un juego así que es como muy ya criticado en el piso, me cuesta hacer la review de, no, esto es todo un desastre, porque esto, el audiovisual está mal y esto está mal. Es como que trato de, por lo menos, encararla de, ok, ¿qué quisieron hacer acá? ¿Quisieron hacer esto? Salió mal, pero quisieron hacer esto. Y medio como llevarla para ese lado. Bueno, me pasó eso con Gord. Es como, bueno, voy a explicar qué es lo que quisieron hacer o lo que parece que quisieron hacer y por qué no funciona lo que quisieron hacer. Y en Gollum me pasó lo mismo. Es como, bueno, el juego trata de centrarse en la narrativa y le agregaron ciertas mecánicas. El juego no funciona en ninguno de los puntos, ni en la narrativa ni en el de las mecánicas. Entonces es un juego que no se entiende a sí mismo y no sabe. Me acuerdo textual. Creo que dice, un juego que no se entiende a sí mismo, no se explora, ni sabe hacia dónde quiere ir. Algo así metí como diciendo, está perdido, Gollum. Está totalmente perdido. Pero también le di, también puse, es un juego que la pasa peor, que se la pasa peor en el juego que Mordor, algo así. Pobre tipo, pobre Gollum. Bueno, era malo el juego, ¿qué va a ser? Así que vamos a continuar con el programa. Mientras esperamos para seguir con nuestra programación habitual, vamos a charlar de algo que pasó el día de ayer, que yo ayer, como no vine, tuve trabajando full entre terminando cosas, escribiendo reseña, armando algunas cositas. Por lo tanto, sucedieron cosas del mundo audiovisual, del cual no estoy absolutamente enterada. Y usted me tiene que contar. Le voy a contar, por supuesto, sucedieron dos cosas relacionadas al mundo de los superhéroes, en realidad, y las dos relacionadas a DC, así que vamos a mantenernos en ese ámbito. Son noticias cortas, pero me interesa saber tu opinión también, Tommy Pereira, si querés. Si no, si querés, te digas una cosa y yo hablo, lo hacemos. Vamos a contar las dos noticias que tenemos entonces del universo DC. La primera es Batman, el Batman de Robert Pattinson, puntualmente, que va a tener su secuela. Me interesa porque es fanático de Final Fantasy VII, así que está muy contento de Robert Pattinson. Está todo enganchado acá, perfecto. Bueno, año que viene vamos a tener The Batman 2, todavía sin nombre, todavía sin mucha especificación, más o menos a principios de año, creo que en marzo o abril es la fecha tentativa. Se confirmó que Barry Keoghan, el actor que hace del Joker en, spoiler, la escena postcréditos de Batman 1, va a regresar en Batman 2. Así que no sabemos si será el villano principal, pero por lo menos tener un papel recurrente dentro de esta película. Ok, interesante. ¿Cómo vos te sentís al respecto? Yo creo que está bueno, sobre todo porque la pegó este actor en los últimos meses, con Salt Burn, esta película que lo subió, digamos, a la agenda mediática. De hecho, hay muchas tapas de revista, ahora Vanity Fair y demás. No sé si leíste los comentarios, vi uno muy bueno, que decía, es que el Ezra Miller anterior salió fallado y crearon uno nuevo. Y crearon uno nuevo, exacto. Una cosa así, como que era creado en laboratorio y estuvo muy gracioso. Sí, 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 sí. Así que bueno, veremos cómo resulta este nuevo Joker, siempre un personaje complicado para personificar y más después de la vara de lo que es Hothead Leisure. No se habla de cierta persona. No miren a los monstruos en Los Simpsons y no hablemos de Bruno, versión Joker, no vamos a hablar del otro Joker. De cierta persona que canta también, ahí tiene una secta. Ni se lo menciona. Ni se lo menciona. Ahí tenemos una imagen que... ¿Por qué lo editaron así a Barry Cogan? Está editado como ya fue. Le mandaron un... pero piedra, revoque, le mandaron a la piel directamente. Le mandaron revoque de una... Pobre que rico. Veremos qué onda entonces con Barry Cogan y si querés vamos con la otra noticia que es más cortita incluso todavía. Que es las actrices relacionadas a lo que es el rodaje de Superman Legacy que arranca el mes que viene. Subieron como la clásica fotito del cartel que te dejan tipo ahí como este es tu camarín y te ponen el cartel. Y no se dieron cuenta, tuvieron que borrar el posteo después, que el cartel tenía el logo de Superman. Y claro, estas actrices deben haber pensado el logo de Superman, lo conoce todo el mundo, ya fue. Pero lo particular es que es un logo de Superman que nunca se adaptó al cine. ¿Acaso estás diciendo que es porque son mujeres y no saben? No. ¿Acaso? Claramente no, pero si querés lo inventamos. Vuelta, va a vuelta a la noticia. Estas dos actrices que claramente por ser mujeres no sabían al respecto de superhéroes. Gracias. Ahora eso es un recorte. Se lo recortamos y lo ponemos en la red. Cancelado. Dicto bendita, yo estoy hablando con Pam y... Cancela Goni, fuera de contexto. Asomate y hacele así. Yo quiero saber si alguien entra en esa. Te recortan ahí, fuera de contexto y ya está. Hay que ver, hay que probar, ¿querés que probemos? Probemos con una tuya, si querés. Probaron con la mía, probaron con la de Escuela de Rock, vinieron a hacer mierda. Pero pará, pará, eso no fue tan fuera de contexto. Fue fuera de contexto, pero las palabras fueron dichas. Yo nunca dije nada de esto hasta que... Lo acabas de decir. Pero porque vos me obligaste. Clipelo. Pero sin eso, bueno, ya fue. Bueno, las actrices que no saben nada por ser mujeres... Compartieron esta imagen donde se filtró este logo que nunca se vio en las ediciones, digamos, de cine de Superman. Y tiene que ver con un evento de los cómics que es muy conocido, se llama Kingdom Come. Y es un logo bastante particular porque no es amarillo. No tiene lo amarillo de Superman, sino que es solamente negro y azul, si no me equivoco. O negro y rojo. Negro y rojo. Así que, bueno, veremos si esto es un guiño a que se adaptará a Kingdom Come. O por lo menos va a ser un Superman diferente a lo que vimos hasta ahora. Yo banco que sea Kingdom Come. A la vez no, porque... Uy, qué miedo. Porque de los cómics que yo he leído de Superman, es de los que más me gusta. Siempre recomiendo que si no leyeron nunca, lean Kingdom Come. Sobre todo porque las ilustraciones de Alex Ross son fascinantes. Están buenísimas, sí. Y bueno, miedo. Miedo, miedo total. Miedo total. Como todo. ¿Qué onda con esta peli? ¿Cómo te sentís al respecto? ¿Le tenés fe o no? Le tengo fe por James Gunn. Me gusta mucho a mí James Gunn. Sobre todo cuando tiene que ver con cosas así medio populares. Tipo, película de Scooby-Doo, película de Bernabé de la galaxia, no falla. Me gusta que lo pusiste. No te olvidaste de mencionar la película de Scooby-Doo. La película de Scooby-Doo no falla. Hay toda una cruzada histórica por reivindicar a la película de Scooby-Doo. La película de Scooby-Doo está muy arriba en películas. Es el mejor caso de película de los últimos 20 años. Por supuesto. Eso sin lugar a dudas. Por supuesto. El actor este, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Shai? No me acuerdo el nombre. Matt Algo. Me acabo de olvidar el nombre del chabón. ¿Necesitás que te lo busques porque tu cerebro, si no, no puede seguir? Lo voy a ir buscando. Para, para. Vos seguí hablando y yo te lo busco. Bueno, nada. Tengo mucha expectativa por Superman Legacy. Sobre todo por el enfoque que le va a dar, que se va a alejar un poco de esto que venimos viendo de Superman. Más de Lilar. 20 años de Superman. Más de Lilar, exactamente. Hace 20 años venimos viendo como al Superman que es más serio y más realista y es todo lúgubre. Y uy, depende de Superman, parece que es Batman. Bueno, este parece que va a ser un Superman recolorido y súper, súper Capitán América, por así decirlo. Bueno, venimos, es verdad, venimos con Man of Steel. Man of Steel es el hombre de acero que nada lo penetra, pero a la vez todo emocionalmente lo destruye. Y es como, a mí me encanta Man of Steel igual, ¿eh? Me re gusta. Y que vengan de a uno, aguanten, Nolan. No, pero me parece una buena película. A mí es lo mejor del universo. ¡Claro! Comparemos con el resto de las cosas. Me parece una buena película Man of Steel. Pero bueno, entiendo que por ahí el tono no les gustó a muchas personas. O gente muriendo en una lucha. El Snyderton. El Snyderton, un poquito tiene el Snyderton. Sí, 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 un poco corremos con eso. Pero bueno, esperemos que salga bien Superman. Sí, pero va a salir bien. ¿Tenemos consigna para el día de hoy? Al final no. Tenemos consigna para el día de hoy, sí. ¿La digo yo, la decís vos? No, dígalo usted porque yo, la verdad, es que mi memoria en este momento... Chicos, mami estuvo muchas horas frente a la tela. Jugando jueguitos. Esta consigna caduca. Mami no puede pensar. Esta consigna caduca. Pero Romina está en el promter. Sí, literalmente está ahí. Pero te estoy diciendo que no me anda el cerebro. Estoy guardando todas mis energías para cuando venga Agustín. Y después para hablar con Joaco. Y el resto, en el tiempo, va a tener que ser Raba pensando que están los pibardos acá. Y Raba tratando de ser feliz. No, no, pero no sabés lo que fue ayer. Duro, ¿no? Duro. No, ayer. Mucha pala. Sino todos los días. No, no, fue todos estos días. El tema es que ayer me di cuenta que estaba... Que me dolía la cabeza de mirar la tela. Y tengo una tele vieja. Ya estabas en un momento de crisis. Tengo una tele vieja. Si alguien me quiere hacer un canje de tele para poder ver las cosas bien en la PlayStation 5. 11.40.41.96.60. Sí, la consigna. La consigna caduca porque es solamente hasta el bloque que viene. Una pregunta para Agustín Pardela. Lo que ustedes quieran le pueden preguntar al actor de la Sociedad de la Nieve. Puede ser sobre la película, sobre los Oscars, sobre las premiaciones, sobre el proceso de filmación. Sobre lo que significa haber representado un hecho histórico como el de los Andes. No sé, ¿qué más? Puede ser una pregunta random. Tipo, che, Agustín, la verdad que quiero saber si te gusta más Marvel o DC. Urna o tumba. Urna o tumba, claramente. Puede ser. Pero no, esa ya es nuestra. Esa ya es nuestra. La vamos a hacer nosotros. La vamos a hacer nosotros. Nintendo PlayStation. Claro. ¿Lado de menta así, de granizada, sí o no? Uy, esa es. Esa es polémica. Esa, y aparte te marca un poco la persona que tenés al lado. Sí, así que 11.40.41.96.60. Romer Gui, acaba de hacer una pregunta a nuestro amigo Romer. Muy buena, de la cual no estoy al tanto y me gustaría que me lo cuentes. Yo sí estoy al tanto. ¿Vos sí? Yo sí estoy al tanto. ¿Qué dijo Stephen Amell? ¿Qué dijo de nuevo el hijo de su... Yo no estoy muy de acuerdo. Tiene un punto quizás, pero Stephen Amell lo invitaron a un podcast y él lo que dijo es, sí, está buenísimo todo lo que dice James Gunn, pero la verdad que me gustaría ver contenido. Y el chabón se explayó como en esa idea, como de decir, la gente no va, esta fue la frase que dijo, la gente no va a la IMAX a ver tweets, no va a la IMAX a ver reuniones de negocios para ver los planes de qué película van a sacar en los próximos años. Quiere ver el tráiler de Superman, quiero ver el tráiler de Batman. Y has a point. Tiene un punto, tiene un punto. Como que dijo, dejen de vender humo con el universo y empiecen a mostrar tráiler cuando lo tengan y chau, cierrenla ahí. No me parece tan mal, igual lo que dijo. No, no me parece tan mal. A ver, hay que ver si el tono en el que lo dijo es totalmente logura. Claro, a mí no me parece mal el punto, sí me parece que, o sea, todo bien Arrow, está buenísimo, me encanta, pero tampoco es el titán del contenido, no es la leyenda de la cinematografía super heroica, como para venir a decir, no sé, lo noté como muy sobrador que a mí no me cerró. Claro, por eso te digo, depende mucho el tono, porque si es un tono reflexivo, se entiende que invita a una discusión. Si es un tono de donde se pone, en un pedestal, que Stephen Amell no tiene que estar, que yo lo amé a Arrow, y amo a Stephen Amell. A mí me encanta. Pero se mandó las suyas. Lo noté como, o sea, lo noté como el tono de quien dice, tipo, estos están haciendo esto y no están haciéndolo como yo, que fue increíble lo que hice. Está todo bien, Arrow tiene momentos gloriosos, pero tampoco estamos hablando de, no es de Dark Knight Arrow, no es el padrino. Estamos hablando de una serie que está buena. Ya, entonces, siento que ahí se subió un poquito un pedestal que por ahí no, le quedaba un poquito grande. Puede ser. Acá Sandra en el chat ya nos tiene una pregunta, un besos desde España. Sandra, te mandamos un beso desde acá, que dice, la pregunta para vos es, ¿va a estar en los Oscars? Yo tengo la misma pregunta. Todos tenemos la misma pregunta. Para saber, viste, si están invitados, cuántos están invitados, si van a ir, no van a ir. Si tiene una valija que más o menos entre yo, me meto a ir. Claro, si se puede robar algo y nos lo puede traer de souvenirs, aunque es una servilleta. Mira, esta servilleta la usó Meryl Streep. Chao. Chao, ¿te la clonás? Sí. Como cuando a Sheldon le regalan, cuando a Sheldon le regalan la servilleta. No sé si, ¿vos viste? ¿Cuánto viste The Beacon Theory? Vi mucho, pero no me acuerdo. Bueno, en un cumpleaños de Sheldon, Penny le regala a Sheldon Cooper, que es un fan de Star Trek, le regala la servilleta que usó Leonard Nimoy cuando fue a comer a Cheesecake Factory. Fue a comer y se limpió la cara, obviamente, y dejó esa servilleta. Y ella sabía que era Leonard Nimoy, entonces la guardó y se la regaló a Sheldon para su cumpleaños. Y Sheldon se volvió loco, una cosa así, creo que fue. O se la regaló porque sí, pero creo que sí. Así que al 11.40, 41.96.60, pueden hacer como Sandra y nos mandan su pregunta para Agus Pardela. Y también lo pueden hacer en el chat, no se preocupen. Sí, 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 vamos a esperar. Siguiendo con esto, me hiciste acordar a... Hay subastas de cosas que son, por ejemplo, no sé, los anteojos de Usual, que usó John Lennon una vez y le quedó un pelo. Tipo que se le atoró en el campo. Le quedó el pelo atorado. Y se vende tipo a 500.000 dólares porque tiene un pelo de John Lennon. Un pelo, tiene ADN. Bueno, cuando fui a Los Ángeles la última vez, a lo de Rispon Entertainment, a conocer lo nuevo de Apex, el día que fuimos a Universal, salimos ahí, viste que hay una calle que no sé cómo se llama. No recuerdo. No sé, hay un lugar que tiene como cosas. De chucherías. No sé, hay locales de cosas. Pero también está vinculado con Universal Studios, de alguna manera. Entonces hay algunos locales que son específicos o que dependen de ellos. Hay uno súper específico que es, vende cosas firmadas por celebridades. Tipo, es una foto de, no sé, de Adam Driver. Estaba firmada por él. Sí, todo así. Había un bulto de, no sé, Scarlett Johansson y estaba firmado por ella, qué sé yo, cosas así. Había alguna que estaba en accesible, o sea, te digo, qué sé yo, por ahí estaba a 1.500 dólares, que era un montonazo. Pero en el mismo tiempo, claro. Claro, pero si te gusta mucho un actor, una actriz, qué sé yo, viste. Después había otro que eran precios de irrisorios. Sí, Estados Unidos tiene mucho eso porque también tiene muchas empresas que se dedican a autentificar estas cosas, digamos. Habitualmente cuando vos lo compras tiene un certificado que asegura que es de la celebridad. Para mí pierde un poco la magia porque aparte de tener algo firmado por alguien que querés, es que te lo haya firmado a vos. Siento que pierde como ese valor. Pero hay gente que se dedica a eso, viste. Hay gente que se dedica a ir a las convenciones con algún producto coleccionable, ¿no? Por ahí es un Funko Pop, pero que se lo firmen y lo venden automáticamente en eBay. Hay gente que se dedica a eso. Sí, 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 que se dedica a eso. Y evidentemente si se dedica a eso, algún redito económico le debe dar. Seguro, seguro. A menos que sea un hobby con el cual tenga mucho tiempo libre. Aparte, es algo que realmente genera mucho dinero. Acá no estamos tan acostumbrados a ese nivel de coleccionismo. Pero si vos llevas, no sé, a Pedro Pascal a firmar tres pops de Reed Richards que salen, no sé, 100 dólares los tres. Los vendés tipo a 3.000 dólares. Quitás. Ganás un montón de plata. Y sí, y se los das para firmar y Pedro Pascal te dice, ¿por qué estoy firmando tres? Para mí, mi hijo y mi sobrino. Claro. ¿No lo estarás queriendo vender vos? No. No, ¿cómo lo voy a estar queriendo vender, Pedro? Cero, Pedro. ¿Cómo vas a pensar eso de mí? No te conozco. Me está faltando el respeto, Pedro. ¿Querés que te escrache? Claro. A ver, decímelo de nuevo. ¿Qué estabas diciendo, Pedro? Pero todos estos que están certificados también tenían la foto del actor o la actriz o la celebridad firmándolo en el momento. ¿Tenés algo firmado por una celebridad? Sí. Uy, ¿qué tenés? Tengo un long play, creo, no me acuerdo qué. Tengo algo coleccionable firmado por Tarria Turunen 2, debo tener. ¿Qué viene dentro de poco? Sí, ahora toca el 3 de marzo. Listo. Obviamente la voy a ir a ver, pero de mucho, pero no es tan, o sea, no es que yo se lo pedí que me lo firme ni nada por el estilo. Venían en una, o sea, vos comprabas una edición especial que venía y hicieras dentro de los primeros, no sé, X cantidad de personas que lo compraba, que en ese momento no éramos muchas personas comprándolo, porque era encima una página extranjera que hacían envíos al país, pero no me acuerdo cuánto me salió. Me hubiera salido mucho dinero para los que yo manejaba en esa época, pero bueno, ahorros, allá fueron. Que lo que decía era que venía ya firmado, no es que fue como, no es que yo, porque no me gusta a mí eso, ¿no? Yo no he firmado por ella en ediciones específicas que ella agarró y firmó, pero yo no soy una persona que le diría a alguien, ¿me firmás esto? No me sale, ya me cuesta la foto, imagínate firmar. No me sale el cholulaje. Sí. Así que me cuesta bastante. Nosotros vamos a ir a un pequeño temita y una pequeña tanda y después seguimos con más Malditos Nerds. Romy Pereira, Lua Agosta y Nico Rábago te traen toda la información de la cultura pop en un nuevo capítulo de Malditos Nerds. Es jueves. Pónemelo de nuevo, sepa. Somos Malditos Nerds y estás escuchando Vorterix. Aquí no ha pasado nada, usted no vio nada, todo lo que está viendo es producto de su imaginación. Perfecto. Hoy es jueves y es jueves de El Desembarco. Bien, ese es mi compañero. Y encima hay un montón de morfios, hay un montón de comida. Así que yo les voy a contar que el Desembarco que nos acompaña hoy acá a Malditos Nerds es la hamburguesería más grande de todo el país. Cuentan con 35 sucursales y este año planean superar las 50. ¿Qué me contás? 50 sucursales. No cualquiera. Ya tienen 35 y quieren 50. Pará, loco. Es un montón. Gridi. Y también están en cuatro países, porque Argentina no era suficiente, era muy poco. Porque son las hamburguesas que se hacen así, excelentes, como desde el primer día, como las originales. 100% a mano. Ahora incorporan las hamburguesas de pollo, que son una locura, que la probaste... No, fue Lu, la probó el otro día y le gustó mucho. Y le gustó mucho. Sí, yo no, perdón, no como pollito. Y todos los días tienen promociones. Te tenés ganas de comerte una hamburguesa ahora, yo sé, yo sé que tenés hambre. En este momento estás viendo, no te preocupes. Podés entrar a todas las páginas del Desembarco, como eldesembarco.org en Instagram. Fijarte en las promos que tienen y además la podés acompañar con la mejor cerveza si no estás trabajando ni manejando. Si lo estás haciendo, no, por favor, no te pidas cerveza. Take it easy. Si estás trabajando, depende de qué. Claro. Si sos cirujano de corazón abierto, no. Por eso sos catador de cerveza. Si sos catador de cerveza, sí. Si sos operador de maquinaria pesada, no. Si sos operador de sonido, Max, tranquilamente en este momento se podría estar tomando una cerveza. Sí. Sí, sí, no, sí. En lugar de los mates. Si sos chofer. No, y no, no. Si sos chofer, no. No, no. No. No, no. La verdad que no, amigo. Si sos docente. Como docente voy a decir que sí. ¡Oh! Como docente voy a avalar la práctica. Pero pueden pedirse una hamburguesa en el Desembarco o en Instagram. Ahí tienen todas sus redes, todos los lugares donde llamar y cómo conseguirlas y aprovechar todas las promociones. Muchas gracias a la gente del Desembarco por estas hermosas hamburguesas. La cultura pop vive en malditos nerds y lo escuchás en Vorterix. Obvio. En este hay daditos de queso, creo. Uy. Uy. Yo no voy a comer porque en un ratito tenemos una nota y hay un olor hamburguesa que emana en este estudio. Por lo tanto, yo voy a apilarlas acá. Dale. Si me querés dar. Sí, como no. Y que en un momento, mágicamente, desaparezcan. Tipo, que entra un ñomo que tiene rulos. El ñomo de la comida. Y se lo lleva solo para que no quede tan perfumado. Porque nos ha pasado de que hemos comido acá, qué sé yo. Sí. Y después llega, no sé, Mati Lucho y dice, chú, qué olor hamburguesa que hay acá adentro. Igual debo decir que es un gran perfume el olor de la hamburguesa. Es un buen perfume, pero mirá el ñomo, mirá el ñomo, mirá cómo pasa. Es el corobado de Notre Dame. Ñomero. A ver cómo se la lleva. No las tires. Chao, Ñomero. Igor. Igor, por favor, portate bien, no tires la comida. Gracias. Me regalás tu hamburguesa el lunes, pregunta el chat. Es vegetariana mi hamburguesa. ¿Qué, pero no se puede regalar? No, por ahí pensó que tenía una de carne y no la iba a comer. No, no, mi hamburguesa es de lentejas y está buenísimo. Igor, ¿qué te dije? Que no se te caiga nada. Mirá, se le cayó las papas. Casi se te cae todo, te vi. No, no. Dios. Hoy al sótano. Al sótano hay 20 latigazos. Cadena. Cadena de una. No come por una semana. Increíble. Le das un poquito de derecho si se creen que las tienes lungas. Igor, eso es un desastre. Lo agarré justito. Eso es un desastre. No se puede tener esclavo. Los esclavos eran mejores antes. Hoy en día los esclavos, la verdad, bastante flojos. Sí, es tu reemplazo. Está Joroba y está Igor. Y es el reemplazo. Llegué, perdón, la demora, me agarró mi tía por teléfono, no me soltaba más y no le podía cortar porque le pedí que haga empanadas, me dijo que sí. Me las trae a la hora. No pude cortarle. Ah, bueno, pero se reportó. Claro, ¿cómo le vas a cortar el teléfono a tu tía si le pediste empanadas a Gonzalo y te dijo que sí? Y encima te dijo, te las llevo ahora. Claro, te las hago y te las llevo ahora. ¿Ya está? Best tía del mundo. Imagino yo, la tía de Gonzalo hace las mejores empanadas sobre la faz de la Tierra. Por supuesto. ¿Quién de tu familia hace las mejores? Necesitamos probar las empanadas de... Podríamos. ¿Quién hace las mejores empanadas? Mi mamá hace muy buenas empanadas. ¿De carne? ¿De carne, de verdura, de jamón y queso? De lo que sea. Sí, 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 le mete variedad. Y están muy ricas. Yo, mi mamá hace altas empanadas, mal. Pero tu mamá es cocinera. No, mi mamá no es cocinera. Es chef. No. Bueno, pero le sale naturalmente sin el don de la cocina. No, mi mamá hacía atención al público donde trabajaba por eso. Mi mamá cocina muy rico. Para mí es chef, en mi mente. En tu mente es chef. Estaba tan buena la torta que trajo. Sí, tiene que ser profesional de... Me encanta. No, no, no. No, pero tranquilamente podría hacerlo. Es más, mamá, hoy en día todo el mundo tiene canal de YouTube. Si te haces un YouTube explicando recetas de cocina, si a mí la gente me mira, vos te van a mirar. O sea, por una cuestión de cercanía, de osmosis, de personalidad. Yo estoy hablando de personalidad. No, no, está bien, está bien. ¿Me miran cinco gatos locos? ¿Pero me miran o no me miran? No, no, está bien, está bien, está bien. ¿Qué pasa? ¿Vos no te miran? ¿Estás envidioso? Yo también me miran. No sé, yo no soy docéntrico. ¿A vos te contestó el actor de voz de Barrett de Final Fantasy? No, no, por eso. A mí sí me contestó en Twitter. Ah, bueno, bueno. Me dijo gracias. No. ¿A vos te contestó Matthew Mercer cuando hizo The Ganondorf? No intenté igual. Fallaste. Bueno, está Matthew Mercer también acá. Está Fernández y... Hace el rol de Vincent Valentine. Sí, lo confirmaron. Un buen personaje. Lo confirmaron después del tráiler y hizo un panel. Muy buen personaje y él está... 10 de 10. 10 de 10. Es uno de los mejores actores de voz del mundo. Top personaje de Fernández. Sí, es de mi top de personaje de Final Fantasy. ¿Top 5? Top 5. ¿Top 3? Ay, hoy en día ya nos... Creo que top 3. Uy. Podría llegar a ser... Caló, caló. A ver, yo tengo dos muy obvios que son Claudia y Eric y después está... Siempre estuvo Vincent ahí, pero Red siempre estuvo peleando con Vincent y ahora están... Está ahí. Tengo que esperar a la tercera entrega. En el 20, 28 les cuento. Acá Sergio dice, somos más de 5 gatos locos, somos como 7, 6 o 7. Me dice, somos 6 o 7. No me anda al 6. Encima no le andaba al 6. Todo terrible, todas desgracias. Yo me quedé con hambre. Me comería una hamburguesa. Sí. Sí. Unas papitas ahí de desembarqueras. Sí. El desembarco. Vos podés ser la voz oficial del desembarco. El desembarco. El desembarco. El desembarco. El desembarco. Es la traducción a varios idiomas. El desembarco. Eso, tenés que hacer varios idiomas, no solamente francés. El desembarquen. A ver, el ruso. Es medio, no, ese es mal, no, no. Ay, me cagaste con algo. Se complicó, se complicó. El desembarquen. Ese es alemán. Uy, aparece Marsh. El desembarco. Excelencia en hamburgueses. Está muy bien, está muy bien. El desembarco. ¿Estás bien, Nico? Sí. Estoy disfrutando de una papa frita del desembarco. Bueno, si quieren comer mi hamburguesa vegetariana, yo se las regalo. No, gracias. Cometela tú. Anda, que fue como un... ¡Ni en pedo! Voy a comer la hamburguesa de carne. Esa es tuya, hasta responsable. La de pollo y de carne, que era el bicho muerto. La de pollo es muy rica, eh. Es muy rica. Es un elizir. Es un elizir. Che, me fascina el autotune que tiene metido en la garganta. Es menos mal que era la garganta. ¿De dónde regulará el volumen? ¿Dónde están las perillas? Puedo placer. Capaz que muchos lo descubrieron. Buscate tu videíto, churri. Uy, ¿cuál? Buscate tu videíto, chau. Ya lo había visto, pero me había olvidado. Pará, hay un comando directamente que se llama buscate tu videíto. YouTube, es que ya es el código secreto. Claro. El churri aparece en Rick and Morty. ¿Cómo? Necesito ver esto. No, no, ustedes no. Es que me llamó la atención ahora. Yo ya lo había visto en el capítulo. Y me había olvidado. No, no, necesito que... Pero, por favor, son dos segundos, literal. No, a ver, estamos... A ver, estamos expectantes. Sinceramente estamos más interesados en eso que el resto del programa. Bueno, a ver. A ver. Dale, churri. ¿Estás el que mi churro cobre vida? ¡Claro! ¡Hola, soy churri! Churri, ¿quieres...? No es increíble. Muy bueno. Es fascinante. No me acordaba de eso. Pasa que tengo un problema. Algunos los he visto en castellano y otros en inglés. Yo lo vi todo en inglés. Yo la mayoría en inglés lo he visto. Así que no sé qué dirá en inglés. ¡Hola! ¡Soy churri! ¡Churri! ¡Hola, soy churri! ¿Le falta, literalmente, le falta el pelo con rulitos? Sí. Sí. Es el churri. Lo podríamos editar. Joroba. Java. Esto fue un teléfono para Joroba. ¡Joroba! Sí, sí, sí. Igor. Haz tu magia. ¡Hola, soy churri! Es muy bueno. Ah, ahora tiene fama mundial. Con esa voz de desembar... ¡Churri! ¡Hola, soy churri! Cinco veces más y me sale parecido. Este sale bastante bien. Una vez más, a ver. ¡Ah! ¡Hola, soy churri! ¡Churri! ¡Ah! ¡Hola, soy churri! Muy bien. El gritito al principio. Me quedé... Igual, como tuve que hacerlo de una manera que no sé... Yo no sé manejar mi voz, porque por algo no sé cantar. Entonces fue como... ¡Ah! Es eso, es eso, ¿eh? ¡Ah! ¡Hola, soy churri! Robándole el papel a Luagosta de... Me encanta... Me encanta que... ¡Hola, soy churri! ¡Churri! ¡Hola, soy churri! Tú puedes estar todo el día haciendo voces. No me pongan voces. Me divierte mucho. Me encanta que está el coso... El... ¡Ah! La pantalla donde se ve la silla de Luagosta, pero no está Luagosta. Es la silla triste. La silla triste. Churrilune. Está bueno porque quedan los baches como si estuviese hablando ella, en realidad. ¡Claro! La del mosquito el otro día estuvo muy bien. Ahora podemos ponerle el churro. Hay que cortar. Hay mucho para cortar. O sea, tenés que cortar ese churro ahora. O puede ser un churro cualquiera. Es churri. No es buenísimo esto. ¡Ah! Mirá lo que es. Encima tiene la... Tiene carita de churra. Tiene cara de churri. Tiene carita de churri. Sí. Sí, sí, sí. Además la voz adorable. Esto es churri. Sí. Estoy de acuerdo. Che, ¿qué hago con mi pelo? ¿Me rapo? ¡Uh! ¿Tirá a Isa? No. No, porque no sé qué hacer con mi... ¿No? ¿Tirá a la de rogue de vuelta? Están muy mal largo, muy mal color, muy mala forma. La de Ana Packing, ¿no? Estoy hecha pija. Perdón. Estoy hecha... Mierda. Perdón, perdón. Me sentí muy a gusto de repente. Me sentí muy íntima con el zoom. Fue como... Estoy en mi casa, sola. Me sentí muy íntima. ¿Qué me hago en el pelo, Maxi? Pues ya que me dijiste que no, a raparme. Dejátelo largo y... Dejate el mechón de adelante tenido a rubio que te quedaba muy bien. Tengo que ir a la peluquería. Tenés una onda media Natalie Portman en vez de Vendetta, la veo. Yo no sé si me quedaría tan bien como Natalie Portman pelada. O sea, podría probar. Pero... Pero... ¿Nunca te rapaste, tipo, aunque sea una parte? No, no. ¿Sabés lo molesto que es después? Te empieza a crecer. Tenés que andar rapando constantemente. Después te creces y tenés el pelo así. Pero pensá, Lune, que te podemos decir, che, pelada. Podría ser furia. Era un pro. Podría ser furia, ¿eh? Podría ser... Podría ser... O sea, estaría habilitada a hacer los chistes de pelados que ya hago, pero que rozan la cancelación. Pero... Tendría sustento para hacerlo. Sería de la comunidad. Claro. Es como si te circuncidas. Tenite del color de Jean Grey, dicen acá. Rojo. Rojo furia. Pelada y rojo. ¿Nunca estuviste con el pelo rojo? Sí, creo. Pero de tipo rojo de cajita. ¿Qué sería rojo de cajita? Porque una cosa es ir a la peluquería y vos te descolorás para ponerte un tono de color. O te pones un nado de cajita, que es tono sobre tono, se le dice. Que se va más rápido. Sobre tu tono y te queda lo que... Agarra lo que agarra. Y si agarra, agarra. Y si no agarra, no agarra. Bien. Y lo que te queda, te queda. Y no... No. No me quedaba muy bien. O sea, yo tengo un subtono rojo en el pelo, pero... Esperá que cierren el Inadi. Están en eso. Así que en dos meses más ya puedo hacer los chistes de pelado que quiera. Y entrarán a hacer chistes de distintas comunidades para ofender a todos porque nadie lo puede denunciar. Perdón, pero ya lo cerraron. Pero no era que todavía no... O sea, ¿ya se hizo efectivo? Yo leí eso hoy a la mañana. No, no se hizo efectivo. No se hizo efectivo todavía. Ah, no estaba a punto. Hoy anunciaron que se cierra, pero faltaban... Dijo que va a tardar unos meses. Ok, cuando se habilite la cancelación final del Inadi, empezamos con los chistes... No, los chistes de todo. 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 No quedará una comunidad sin ofender. Nadie. Nadie quedará en pie. Todos serán ofendidos por este programa. Yo quiero saber si Raba alguna vez se tiñó el pelo. Sí de mentira, no sé si de verdad. No, Raba se tiñó el pelo una vez. De rubio. Sí. Dieguito Armando Maradona se tiñó el pelo. Pero para platinado o rubio... Rubio platinado. De chalina a la torre. Ah, ok. Tengo platinado. Sí, sí, furioso. Pero no sé si hay documento de ese momento y tampoco quiero saberlo, así que... Yo pasé por todos los colores. ¿Pasé por todos? No todos, pero morocho, castaño... ¿Tenés fotos? Rubio. Churri está buscando fotos tuyas. A ver, tengo fotos, pero no me quiero humillar. Es otra. No, dale. A la pelota de Armando, dice luego está. Tal cual. A la pelota de Armando. Queremos fotos. Muchas fotos. Ya podemos decir cosas más horribles y nadie puede hacernos nada. Podemos hacer chistes. Además, todos los que tienen algún... O pertenecen a alguna comunidad o tienen algún problema pueden hacer sus chistes. Como que están habilitados y por consecuencia nos habilitan a nosotros. ¿Sí les parece, Pipis? Vamos a hacer una... A ver, ¿cómo decirlo? Un momento de brainstorming. Bien. Donde ustedes y yo y Raba y ustedes y yo vamos a tratar de definir qué es la Nerlis de la semana que viene. La Nerlis de la semana que viene. A ver. Porque estamos como que no queremos quemar las balas buenas, que son las de marzo. Que no tenemos ningún... Sí, tenemos alguna. Tenemos, tenemos la de Monstruos. O sea, tenemos. Pero la de Monstruos la quiero hacer ya, pero me tengo que contener porque siento que la de Monstruos está buena. Tiene que estar Luba Bosta para mí también. Tal cual. Hay una cuestión de que necesito que esté Lu para ciertas cosas. Claro, y después... Si no, eso va a responder Lu. Podemos hacer un tipo de videojuegos, ya que no está Lu. Aprovechamos que... ¿Qué haríamos de videojuegos? Mejor videojuego de los noventa. Yo ya tiré la punta ahora que alguien agarre la posta. Pero es tu trabajo eso. Para mí tenemos que hacer algo bizarro y que nunca habíamos hecho. Bizarro y que nunca habíamos hecho. Que no tengan nada que ver con nosotros. Mejor edición de Showmatch. Mejor chiste de Pelados. Pero, a ver, el problema es que rosa mucho con el contenido de Mati Lucho. Entonces es como... Podemos hacer... No sé. Mejor Final Boss, dicen acá. Bueno, es bizarra, pero no es mala. Nerlis de superhéroes argentinos. El tema es que nos quedamos cortos. Y... O sea, si buscás, hay, pero... Populares, muy pocos. Película argentina nunca hicimos, por ejemplo. Pero bueno... O mejor Procero argentino al final podemos hacer. O mejores Pokémon. Solo primera generación. Solo primera generación. Me gusta, ¿eh? O peor actor de acción. Puede ser una también. Peor película de todos los tiempos también. Pero esa siento que tiene que estar Lu. Sí. Mejor género de videojuegos. El problema es que hoy en día los videojuegos no tienen realmente un género. Está muy desdibujado. Son no binarios los juegos. Sí, sí, sí. Están muy... Ya empecé con los chistes. Ya estoy habilitada. No, los juegos es medio difícil decir, bueno, ya es un género o el otro. Como que... Mejor serie infantil argentina. Mejor serie argentina. Mejor telenovela argentina. Acá me dice... Ya tengo peor actor de acción. El mío es Nicolas Cage. Y abajo... Ya sé, mejor actor de acción. El mío es Nicolas Cage. Me encantó. Así divisivo es. Me gusta que los Gonzalos se pongan en contra suya. O sea, entre sí. Me gusta. Me gusta que Gonzaga Indy tenga una postura y Gonzaga Sobrelo tenga otra por completo. Mejor juego de la Commodore 64. Yo creo que me parece que la de los Pokémon puede llegar a ser la más viable a esta hora. La de los Pokémon va, ¿eh? Sí. Me convenció. Me convenció. Puede que sea esa. Vamos a ir a una pequeña tanda y ya seguimos con más Malditas Nerds. Malditas Nerds. Malditos Nerds. Ese programa que te trae el debate de los temas más importantes. Gaming, cine, series y mucho más. Llegó el momento que todos estaban esperando. Por lo que vinieron. Por lo que vinieron y estaban en las redes sociales ahí preguntando. Que nos estuvieron mandando mensajes. Y que estaban preguntando también en Twitch. ¿Cuándo llega Agustín Fardela? Y Agustín ha llegado. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, bien, bien. Muy contento de estar acá. Muchas gracias. Me recibieron de la mejor manera posible. Te hemos recibido muy bien. O sea, ahora fuera del aire estábamos charlando un montón. Así que... Sí, no, no. Yo ya estoy en el living de mi casa. Dijimos que eras un tipazo antes de que arranque el programa. Y confirmamos que sos un tipazo. Ah, bueno. O sea, se sentía que había vibra de tipazo y ha sido confirmada. Bueno, gracias. Así que esperemos que la pases muy bien con nosotros. Acá charlando un poco de lo que fue hacer la Sociedad de la Nieve. Y también ya con el tiempo que corresponde al lanzamiento, estamos como en el aftermatch. Donde pasaron muchas cosas. Donde hay no solamente una nominación al Oscar, sino que la vida de cada uno ha sido interpelada de maneras muy distintas. Y también hay una generación de personas que están volviéndose fans a un nivel inesperado de personajes que también representan personas de la vida real. Entonces es todo muy extraño, muy confuso. Así que queremos charlar un poco de todo eso con vos. Pero hay una pregunta que no tiene nada que ver con nada. Por ahí con algunas cosas sí, con otras no. Pero es, ¿por qué Agustín en un momento dijo, sí, quiero estudiar para hacer actuación? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Mira, a los 6, 7 años yo ya decía que quería ser actor porque miraba, no sé, lo tenía Jim Carrey que me volaba la cabeza. Y cuando entendí, yo vengo de familia que está relacionada al arte. Entonces ellos desde muy chico me explicaban lo que sucedía detrás de escena. Entonces poder llegar a trabajar, de hacer locuras, creo que fue el primer guiño que me hizo así la actuación. Y nada, después a los 12 años como que dije, también podría ser cirujano plástico. Como dije, epa, está bueno. Veía un reality show de cirujanos plásticos en Los Ángeles. Y decía, che, ¿cómo viven? ¡Eh! Y nada, y después a los 13 años me volví a conectar. Dije, no, pará, no sirvo para esto. No voy a poder estudiar tanto, leerles un montón. Medicina, muchos años. No, no podía. No me puedo comprometer con eso. Y de repente a los 13 años dije, tá, bueno, vamos a conectar con mis emociones de la manera más verdadera posible. Y encontré la actuación, empecé a ir a castings. A los 13 no quedé nada, a los 15 no quedé nada. Y después a los 16 quedé en mi primera película, que es Un amor de Paula Hernández. Y ahí arranqué. Y ahí dijiste, sí, me gusta. Ahí confirmaste también si te gustaba o no, porque tampoco habías hecho tanto. Y si servía también. También. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver si me vuelven a llamar. Claro, y además, si en algún punto, está bien, cuando sos más chico, podés darte esa libertad de probar cosas. Sobre todo si tenés una familia que está metida en el mundo del arte y te acompaña. Ni hablar. Desde el minuto cero, mis viejos me decían, a ver, querés arriesgarte, tomar el tren, subite, que de última, si llegás a un destino que no te gusta, vamos a estar acá. Entonces, esa seguridad, que si bien es una comodidad que te puede quitar inspiración. Y personalmente, yo como que decidí a los 20 años, 21 años, tomármela de mi casa, por más que me amaba con mis viejos, pero había algo de esa comodidad que no te inspira. Y tampoco sentís el dedo ahí atrás para decir, che, no, me lo tengo que tomar en serio, tengo que aprender a usar mi instrumento, para lo que mi instrumento sirve, y agrandarlo, ¿no? Sí, no solo desde lo creativo, sino que también en el punto de, tengo que ganar plata, porque la gente no come, sino es, llega todo eso. No, bueno, la gastronomía a mí me salvó la vida, yo laburé como cocinero, camarero, limpié, nada, bachero, y de repente salí a un laburito y, chao, nos vimos. Claro, porque era el laburo donde te podías decir, chicos, mañana no vengo más. ¿No venís más? No, no vengo más, adiós. No vengo más, claro, chao. Y te vas, sí. Pero no, siempre tuve jefes y jefas que me avalaban, ellos desde el minuto uno sabían que yo era actor, entonces sabían que iba a ser... Sí. Y la bomba de humo, totalmente. Bueno, me parece muy bien. En un momento surgió, me imagino, el casting para La Sociedad de la Nieve, y vos fuiste consciente del producto al que estabas yendo, porque viste que sé que algunos castings medio que te dicen y otros que no tanto. No sé cómo es eso, yo que vengo del mundo del gaming te lo pregunto. Fue un casting muy abierto, que creo que casteamos todos. Claro. Y una publicación en Facebook de Mario Laura Berch, que es una directora de casting, una amiga, una maestra, y dije, está, vamos a mandarlo. Y era un monólogo sobre un personaje que estaba en la montaña, no sabíamos que se había caído en un avión. Estaba un monólogo, estabas en la montaña, hacelo, interpretalo. Un texto muy poético, muy literario, donde quizás servía para demostrar tus herramientas actorales, pero no fue hasta el mes tres o cuatro, que fueron como seis meses de casting, y hasta el mes tres todavía no sabíamos de qué era. Empezábamos a hacer como unas... ¿Deducciones? Deducciones, muchísimas gracias, de que se trataba de eso, porque ya se estaba hablando, se empezó a hablar de que Netflix iba a ser una remake, como que empezó a darse más... Y dijeron, tal vez esto coincide en algún punto. Y definitivamente coincidió. Sí. Y afortunadamente también coincidió. Y afortunadamente, porque ha sido un cambio de la noche a la mañana para vos también. O sea, ya de que vos, cuando lo hablábamos afuera del aire, pero vos dijiste que cuando, medio cohesitándote, cuando estaban ahí, se dieron cuenta de que estaban haciendo algo más grande de lo que podían imaginar. Era muy especial la energía que había en el rodaje, porque tenías a Bayona... Que debe estar re loco. Que sí, no, 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 está completamente demente, pero demente bien, tiene una cantidad de sabiduría en cine que decís, bueno, está re loco, pero lo amo, porque te enseña mucho. En su locura tiene sentido lo que me está diciendo. Y uno como actor, entrar a un set donde de repente hay silencio total, que es difícil conseguir eso, hay silencio total. Venís hace tres meses trabajando todas las escenas, todas las curvas de los personajes, que no sucede generalmente. Entonces caés con un entrenamiento y una pretemporada que decís, me voy a comer la cancha. Y entrás y te ponía la música y... Y vos cerrabas los ojos y los abrías y tenías a todos tus compañeros y compañeras hecho mierda. Realmente un laburo de vestuario y maquillaje y de arte excepcional, o sea, de primer nivel. Y ya, bueno, vamos a pasarla mal y mostrarnos cómo la estamos pasando mal de verdad con una conciencia de la historia. ¿Sabés que algo que caracteriza mucho a la película y que me lo han comentado prácticamente todas las personas que lo vieron es que se siente mucho lo que está pasando, sobre todo en el accidente y toda esta cuestión? Desde el lado de la actuación, ¿cómo era eso? ¿Se vivía en carne propia? ¿Te afectaba? ¿Te terminaba afectando? Estábamos constantemente rodeados de estímulos que te afectaban negativamente, pero al mismo tiempo estuviste durante tantos meses buscando en un estudio, sin frío, sin hambre, sin nada, esas sensaciones y esas emociones y de repente llegás al set y tenés frío de verdad, tenés hambre de verdad. Estás triste de verdad porque estás lejos, quieras o no, de tu familia, de tus seres queridos, estás solo, por más que estás acompañado, estás solo. Y todos nos comimos el día de, che, vamos a comernos la historia, vamos a realmente abrazar lo que nos estaba sucediendo en esa montaña, en ese año, qué les pasaba a nuestros amigos y sí, se vibraba, se transpiraba, era imposible salir porque te levantabas a las 4 o 5 de la mañana, estabas grabando hasta las 6, 7, después tenías que volver en la Retrack, que era un tractor que iba avanzando por la montaña de noche, estabas ahí en una re oscura también. Y sí, te estabas expuesto a esa realidad. Yo viví loquito, más, sí, tuve que volver a... Tuve que volver a Rafa, mi psicólogo, inevitablemente. Vicky, mi pareja, me dijo, retomaso o va a haber problemas. Y yo dije, no, no va a haber problemas porque tengo que retomar. ¿A qué punto sentís que te afectó? Me volví muy irascible, muy poco tolerante y yo me considero una persona que acepta bastante, después lo digiere, pero me estaba costando digerir quizás que me deje en el auto estacionado en la puerta del garage. Claro, cosas que... ¡Boludece! Que no hay que ponerse mal por eso. Que te entiendo que te joda, pero de ahí hacer un mundo de eso, te termina quemando la cabeza, porque si cada cosa se convierte en un mundo, tu mundo real termina siendo esto y el resto son quilombos que no existen. Es que no hay tal caos, nunca. Claro. Y eso también es lo que me llevo de esta historia, porque yo me molestaba que estaba el auto ahí y ellos que perdieron a sus amigos, a su familia. Claro. ¿De qué me estoy quejando? ¿Un poco lo hablaste de eso en terapia desde ese lado, de decir, che, me cambió la perspectiva haber hecho esto? Sí, obvio. Y me cambió también la necesidad de cambiar la perspectiva, porque una cosa es tenerlo claro y otra cosa es accionarlo en el día a día. Sí. Es como... Pero bueno, estamos en eso. Está bien, estás en proceso... Se está trabajando. Estamos en proceso de terapia. Sí, 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 me encanta. Acabamos catarsis, hoy tuve una mañana de mucho trámite y me salió todo mal, así que si no hace falta hablar, hablamos. Acá nos encanta hacer catarsis, así que estás en el lugar ideal, si tenés ganas de dejar todo lo que tengas que dejar de... Es que de repente pasa que te dicen que tenés que hacer una cosa y vas y la haces y cuando llegás era innecesario hacer ese trámite. Y tenés que hacer otra... Nueve lucas por una firma de mierda y decís, ¡ah, loco! ¿Por qué? Sí, 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 pasa, pasa un montón. Momento burocrático. Momento burocrático. Ya lo largué. Bien, listo, estás libre. Yo tengo una pregunta también, otra cosa que veo mucho que te preguntan, le preguntan en las redes a todo el cast, aparte de lo psicológico que tuvieron como muchos cambios en la dieta, ¿no? Como que tuvieron que subir de peso, bajar de peso. ¿Te afectó a vos eso particularmente? Sí, 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 yo amo comer, amo cocinar, amo comer, amo compartir comidas. Sí, sí, la flasheó bastante con el comer, pero la flasheó bastante también con el desafío físico. Me gusta bastante el deporte, me gusta como he hecho muchos deportes de combate y para una pelea capaz tenés que bajar de peso. Claro. Entonces tenía una idea de cómo podía llegar a funcionar mi instrumento. Entonces, nada, si de última me comía una milanesa napolitana además, iba y me corría 20 kilómetros a la noche. Claro, encontrabas tu equilibrio a tu manera. Exactamente, y cada uno también encontró sus propias herramientas para encarar este objetivo, ¿no? Pero llegó un punto donde teníamos que estar bajando dos kilos por semana. Que es una banda. Bajar dos kilos por semana cuando ya no tenés grasa, ya no tenés músculo porque ya lo empezaste a comer. Bajar el músculo es muy difícil, o sea, no tenés que comer. Sí. O sea, atuncito, una banana, un desayuno opulenta, a la noche sopita o nada. Pero bueno, también estás sintiendo el hambre y te hace ruido de la panza todo el día. De repente te sentís como medio pasado de energía, medio como pasado de todo. Sí. El cuerpo está en una. Lo irascible también acompaña eso porque el no poder comer te vuelve muy irascible a esos niveles. Creo que es lo que más me enojó de todo. El no poder comer. Sí. Y sí. Sí. Igualmente cuando después estábamos filmando ya el retorno y nos habilitaron el catering porque nosotros comíamos en un lugar alejado del resto del equipo. Claro, cosa de que ni lo veas porque si no es nada. El equipo no podía pasar con comida frente a nosotros. Claro, no podía haber ningún estímulo. Tenían esa bajada de línea. Y sí. Y nosotros igual nos metíamos y nos robábamos. Alguna cosita. Hacíamos misiones para robarnos un brownie y compartir un brownie entre 26. A ver a quién le toca hoy ir a robarse un croissant que había dando vueltas por ahí. Sí, sí. Re. Y ese día que nos abrieron el catering fue maravilloso. Comí todo. Comí pasta, carne. Comiste todo de una porque viste que tenés que comer de a poquita. No te hizo mal. Sí, bueno. Ahí va la historia. Comí todo de una. Después comimos en la escena que estamos todos en las camillas juntos en el cine de la película. Comiendo rojel y un zarpado de rojel. Entonces yo en la escena estaba re golosito ahí. Y la vuelta en el buquebus fue épica porque de repente fue como, Estoy sintiendo cosas que antes no sentía. No, no, no. Desesperación, mucho dolor, baño y era. Y sentarme y volver a vomitar, volver a cagar. Y sí. Claro. Pero bueno. Da igual. Una cosa así. Claro, tu cuerpo no dijo, no, pará flaco, ¿qué estás haciéndote? No, yo me desubiqué, me desubiqué. Claro. ¿Y a alguno de los otros chicos le pasó lo mismo a los compañeros o fuiste vos en un zarpado? Yo creo que comí un poquito de rojel de más igual. Estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Tal vez fue una cucharada de más, un tenedorcito de más de rojel. No, no, no. Fueron manotazos de más. Fueron varios. Fueron pedazos de rojel cayendo crema y dulce de leche. Exactamente. Bueno, pero elegiste una buena comida para de última. Si iba a ser tu última comida porque morías en ese inodoro, era una buena comida. Valía la pena. Iba a morir feliz. Sí, ya está, estabas realizado. La película se había hecho y te habías comido un rojel. Ya está, iba a quedar más místico aparte. Sí, ¿de qué murió? El chaval murió de comer, me volvió a comer y murió. Buena prensa, necesidad. Bueno, necesidad alta, prensa te digo. Bueno, para la próxima. Se viralizaba. Acá me habían comentado que te gusta el anime. Nada que ver, pero solo mirar el anime, ¿qué onda? Porque acá hablamos mucho de anime, nos gusta bastante y bueno. Siento que soy de un anime más vintage. O sea, quizás lo de hoy en día no lo ajuno tanto. Pero yo crecí con Dragon Ball Z, con Samurai X, con Rama y medio. Bro, Samurai X, mi anime favorito. Ahí va. Tremendo. No, no, pero valores, valores que sigo. Valores de la patria y familia sería algo bueno. Sí, que por ejemplo hoy en día a Emma que tiene 11 años, que es mi jastra. Sí. Yo le digo, tenemos que ver Dragon Ball porque las relaciones y las profundidades que a nivel antropológico. Y bueno, me mires como dale, vamos, dale. Decime que hay luces de color y pelea, es más divertido que me estás diciendo. Exactamente, pero bueno, sí, soy fanático a nivel Pokémon, por ejemplo, lo viciaba mucho. Sí, lo viciaba mucho. ¿Qué más? Ahora, Shaman King, poné. Sí. Muchos Fox Kids, Magic Kids. Tremendo, sí, 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 la época más 90, 2000 de... Slam Dunk. Slam Dunk. Muy fanático, yo empecé a jugar al básquet por Slam Dunk. ¿En serio? Empecé a jugar al básquet por Slam Dunk. Mi anime de deporte favorito. Es que es el mejor. Es que pasa que son los que también me gustaban a mí cuando crecí. Y los que nos tocaba ver también, ¿no? Los que nos tocaba ver. Y a veces viste que dicen que lo que te gusta más a vos no es lo mejor, pero es lo primero que viste. Y te quedó por algo, te quedó. Sí, y le quedó a muchas personas. Sí, somos bastantes. Sí. Y una generación criada, bizcochito y anime en cartoneo. Y taí naranja. Tal cual. Y naranjú. Oh. ¿Y pelis qué onda? ¿Te sentás a ver una peli de Marvel? ¿O ves Disney? ¿O ves El Padrino? ¿Qué es lo que te gusta? No, creo que soy más El Padrino. Soy muy adicto a The Sopranos. La veo como todas las semanas. La veo y la veo hace siete años con él. Perfecto. Ya teníamos un adicto a Los Sopranos. Ahora tenemos todos adictos a Los Sopranos. Ese es el vínculo que los une. Ser adictos a Los Sopranos. Yo no me sé tanto los diálogos. Capaz me veo el mismo capítulo dos días seguidos. Y como que lo retengo porque capítulos son todos los capítulos. Es una obra maestra. O sea, vean The Sopranos. James Gandolfini está... Me gustan quizás más las películas que encaran un territorio real. Bien. Que sí, que yo me puedo llegar a sentir identificado. No es que quiera ser mafioso, pero quizás... Bueno, tal vez sí. Capaz un poquito sí estar ahí, veo pesado como... ¿Qué onda, loco? Pero... No, no. Soy actor. Y puedo hacerlo, así que... Bueno, tal vez te gustaría entonces en algún momento hacer algo de mafia. Sí. Llámenlo Agustín. Quiere hacer algo de mafia. Llámenlo, por favor. Tengo una pregunta más referida a lo que vino pasando después de La Sociedad de la Nieve, que es a mí lo que más me llamó la atención. Porque, ¿cómo decirlo? Yo estoy como hago mucho de gaming y hago mucho de anime y demás, estoy como medio en contacto con los fandoms que a veces se ponen un poco turbios. Es más, hoy se lanzó un título de mi juego favorito al cual reseñé y las discusiones en las redes sociales hasta ahora eran con quién se va a quedar el protagonista. O cosas muy... El juego no pasa por ahí, ¿viste? Cosa que decís... Gossip. Sí. Cosa rara. Y medio que pasó con La Sociedad de la Nieve, que de repente surgió una cuestión, una comunidad de fandoms de ustedes, pero a la vez también de los sobrevivientes, que medio que la realidad y la ficción perdieron un poco la línea divisoria y se convirtieron como en sex symbols. ¿Y cómo te sentís al respecto con todo eso? Hasta el punto que lo quieras responder. No, no, no. No, o sea, honestamente como que no me hago cargo de eso. Claro. No me parece... No, no puedo. Es que me parece fuerte a mí por eso. Si me miro a mí haciéndome el sex symbol me cago de risa en mi propia cara. No te pones a deboter. De ahí a después usar quizás esta exposición y comerme un personaje para poder vender una historia, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero de ahí a que yo, Agustín, que estoy... ¿Me la crean en ese nivel? Estoy en bola todo el día tirado ahí, retranca. Como que... No estoy viviendo la vida de ese... No, no, es todo mentira. Es todo mentira. No estás en modo rockstar. No, 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 no. Para nada. Pero sí es como que es muy loco porque es medio como los One Direction, ¿entendés? Hay como hacen almohadas, hacen remeras y es increíble el amor que estamos recibiendo. Y yo creo que lo más lindo de esto es que esta euforia en algún punto contagia y si contagia se llega a la película y si se llega a la película se llega a la historia. Y si se llega a la historia hay un montón de enseñanzas detrás. Claro. Entonces, si primero pasa por la pajereada que te llama la atención, genial. Ahora, que la gente esté viendo 5, 6, 7 veces la película en una semana no es común que pase. No. Y está sucediendo. Y verlos, como verlos a nosotros, pero verlos a los que... Porque pasó de verdad. Ese es el flash. Pasó de verdad, no es una película inventada. Entonces, te quedás pensando. Y quieras o no, que aunque después te distraigas con, no sé, con los pectorales, es como que nada. Sí, sí. Uy, no, qué lindo te quedaban los ojos claros con el reflejo de la nieve. Claro, claro. Bueno, sí, qué sé yo, no sé. Pero la profundidad creo que se llega y consciente e inconscientemente llegas a las enseñanzas. Ok, y lo importante sería que la película la reciban, claro. Que llegue de alguna manera, aunque sea por el gusto. Recibanla porque está buenísima. Claro, porque está buenísima. Hay muchas personas que todavía no la habían llegado a ver. Cuando anunciamos que ibas a estar en el programa, dijeron, tarea para la casa, a la noche la ven. Entonces, muchos, ya estos días, creo que habrá sido esta semana, muchas de estas personas empezaron a ver la peli. ¿Sentís que tuvo algún impacto en gente más joven? Porque hay muchas pibas y pibes jóvenes que de repente se sienten como incluso abrumados por la enseñanza y por esta idea de afrontar la adversidad. A mí personalmente me sorprendió las generaciones que abarcó el interés, sobre todo de entre 13 y 17 años. Fue una sorpresa y una sorpresa lindísima porque es como un comeback generacional de la historia. Y yo quizás sabía de la historia, pero ya las generaciones anteriores, no sé si sabían quiénes eran los uruguayos que se habían caído en la montaña. Entonces, que vuelve esta historia y que vuelve y la gente la abrace y la abrace con esta resignificación que se le dio al relato. Que no es que se focaliza en las acciones individuales que sucedían en la montaña, sino en la grupalidad. Y como esta grupalidad tuvo que desarrollar nuevos valores, nuevas normas de vida ante esta montaña que los estaba pisando. Y los pisaba y después les pateaba la boca y los volvía a pisar y los escupía. Y ellos se mantuvieron estoicos y resilientes a la posibilidad imposible de poder lograr salir de ahí. Porque eran muertos que seguían respirando. Sí. Entonces, ¿de dónde sacás esas ganas? A ver, voy a salir de la cama a la mañana. Se me pone la piel de allí a poco con la reflexión. Es que sí, es que es muy difícil de entenderlo. Porque uno nunca, primero que nunca viviste una situación así. Y ninguna situación extrema que pueda llegar a vivir se puede asemejar a estar enfrente de la naturaleza. Y la inmensidad de la naturaleza. Y la adversidad de la naturaleza. Y la nada misma. Y tus amigos, bueno y en el caso de Nando, a la familia muerta. O sea, creo que... Es muy complicado. Es muy complicado para nosotros de entenderlo. Creo que ese es el gran trabajo que han logrado ustedes. Por eso, lo que vos decís de la cuestión del grupo también debe haber pegado un poco desde el fandom de eso. Porque se generó y se siente como un grupo de amigos que realmente están todos contra algo que no son ellos. Totalmente. Nos volvimos compañeros de trinchera. Somos hermanos y hermanas. Es muy fuerte el vínculo que tenemos. Y si bien se puede llegar a replicar de que solamente ellos saben lo que vivieron allá arriba. En algún punto también es solamente nosotros sabemos lo que pasó ahí. Y después el resultado de la película es otro. O sea, detrás de ese resultado hay días, hay meses, hay años. Y no solamente lo que sucedió en la montaña, sino también lo que cada uno tuvo que atravesar en su vida previo a llegar a esa montaña. Y por qué llegó a donde llegó. Entonces se generó un compartir sueños, aspiraciones, secretos humanos que tenía cada uno. Que nada, en el estar famélico, irascible, intolerante, te mirabas a los ojos con tu compañero y era tu única familia que estaba ahí. Claro, conectabas en ese nivel más humano. Incluso desde la humanidad, desde lo más puro. Ya llegó un punto donde nos mirábamos y nos hacía falta que digamos nada porque estábamos en un grupo con otras personas y nos mirábamos y nos reíamos porque... Sabían de lo que estaba que pensábamos. Desarrollamos la telepatía. Estábamos como... Ahora aflojó un poquito, como que nos cuesta conectar más. Ahora una vez que te despertás a las 3 de la mañana decís, uy, me hablaron. Exactamente. Pero en ese momento un poquito pasó. Sí, re. Hablando de vivir todo en carne propia, ¿cómo fue tu relación con Nando Parrado en todo el proceso? A Nando hoy en día lo considero otro hermano más, lo considero un amigo, lo considero parte de mi familia, su familia nos abrió las puertas a mi familia también, hemos compartido muchos asados, muchas charlas. Es un ser humano muy especial él. O sea, yo siento que cualquier palabra que pueda llegar a decir de él me voy a quedar realmente corto, entonces Nando es Nando. Y estaba este día de vuelta de, che, vamos a hacer esta parte donde pasa esto, ¿vos qué sentiste acá? Totalmente, él me dijo desde el minuto uno, cualquier cosa que vos necesites, me llamás el teléfono, no importa la hora que sea, y me contás cuáles son tus dudas. Y yo lo he llamado un montón de veces, che, mañana salimos de la luz, ¿cómo te sentías? La primera vez que viste de vuelta al sol. Y él sabría, y sabría eso, y sabría también con las partes más oscuras de su historia. Y eso yo me lo voy a llevar, como digo siempre, en el corazón y para toda la vida, y es para mí. Totalmente, sí, sí. A ver, fue una cuestión medio, no digo de confesión, pero sí de abrirse con una persona que estaba representando a él de la manera más cruda posible, y qué bueno que él haya sentido la necesidad de poder hacerlo y también se hayan sentido ambos cómodos, porque vos también tenés que tener la interesa de recibir eso y el otro día ir a hacer ese papel. No, a mí me emociona mucho él, o sea, empiezo a hablar de él y se... Se te nota como que te sensibiliza. Te juro, lo libero y me pongo a llorar acá. Sí. Es alucinante y es muy triste lo que le pasó. Sí. Y me pasó a mí también, ¿entendés? Y al entender eso, decís, ah, estás completamente demente, chabón. Claro. No, no, no. ¿Cómo lograste eso? No, no, no. Ese es un ser humano muy especial. Me gusta, se puso un momento emotivo. Sí, no, 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 eso. Dale, dale, Agustín, llorá, llorá, que esto nos da visualizaciones. Llorá, Agustín. Dale, Agustín, nos viralizamos. Podemos ir al otro extremo, si quieren, como para... Para, para... El cómic relief, ¿eh? El cómic relief de este momento. Ahora va a entrar un payaso. Para que me tire un pedo, para que me tire un pedo. ¿Qué se siente ser un nominado al Oscar? Es increíble. Sí. ¿Cómo lo vivís? Es como, uy, es un montón. Sí. ¿Se habla en el cast? Sí, no, yo por mi bien mental trato de no pensar tanto en eso, tirar las energías para que suceda. Yo no tengo dudas de que va a suceder, pero si no sucede, tampoco está mal. Trato de tomarlo como es, son unos premios. Detrás de los premios hay votaciones, detrás de esas votaciones hay conexiones, hay relaciones. Entonces, es como, si bien lo respeto y desde muy chico veo los Oscars y las entregas de los premios, ya al ser parte también y estar metido en la industria, me empezó a afectar de otra manera, porque el evento ya es otro personaje también, el que aparece. Y a mí, personalmente, me genera con total honestidad como cierta ansiedad que prefiero no tenerla ocupando parte en mi cabeza y preocuparme por leerme un libro y distraerme, porque si me pongo a pensar en que la película en la que estoy está nominada a los Oscars, me agarra un paro cardíaco. Entonces, honestamente, no estoy pensando en eso, aunque sí, obviamente, comparto todas las novedades que hay respecto a las votaciones. ¿Y vas a ir? No, 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 voy a estar haciendo una película de Alicia Gerson, que va a estar basada en un libro de Roberto Bolaños, Tercer Reich, y ahí con Malena Sánchez, Lux Pascal, nada, estoy con la cabeza ya enfocando. Enfocando en otro trabajo, bien, bueno, bien, bien, sí, la paso más. Bien, felicitaciones. Y además, sí. O sea, honestamente, estar ahí como, and the Oscar ghost here. Y tipo, prefiero como que suceda y enterarme después qué pasó y soltarlo, así aprendí que... Que te llegue un mensajito, estás de nuna a las 3 de la mañana, en cualquiera te llega un mensaje. Exacto. ¿Viste que ganamos? ¡Ah! ¡Bien! ¡Qué buena onda! ¡Qué bueno! ¡Genial! Total. Pero no, tampoco permitir que me distraiga de lo que realmente tengo ganas de hacer en mi vida, que también es vivir y disfrutar, porque la vida es corta, ¿entendés? Y también la peli y esta, la sociedad de la nieve, te dejan enseñanzas. Hay que disfrutar de la vida, disfrutar del pajarito que está en la ventana, sorprenderte con el colibrí, flashearla con la simpleza, que es lo más difícil, como decía Bob Marley, ¿entendés? O sea, el hoy y sol, como... Sí, eso te iba a preguntar, si sentís eso, que tu vida se aceleró, por así decirlo, en algún punto, de decir, tengo que vivirla al máximo y exprimirla, o te lo alenteció eso, como decir, voy a disfrutar cada minuto, porque son como, viste, dos moods muy diferentes, decir, tengo que correr, porque tengo que hacer todo lo que más pueda, o lo voy a disfrutar. Creo que me llevó a tomar conciencia de lo que tengo que acelerar, lo que tiene que esperar, y lo que ya pasó. Claro. Como ordenar un poco, y si es algo que en el fondo sé que va a tardar, un mes, una semana, un año, como haría Dumbledore, a vos en los pensamientos. Pero, sí, me aceleró las ganas de poder disfrutar, y eso me genera ansiedad, soy muy ansioso. Se te nota. De persona ansiosa... Sigo haciendo catarsis. De persona ansiosa, persona ansiosa, bueno, pero qué bueno que puedas hacer catarsis, sos de hacer en cualquier lado, te sentís cómodo. Puedes mentir, vos mentís. Sí, no, 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 hablo, me adoro bastante yo. Se nota que sos una persona que le gusta charlar, entonces está bueno. Qué bueno que lo puedas hacer también acá con nosotros. Vamos a hacer ahora algo que tenemos preparado para vos. No mirás el prompter, borren el prompter. No, no mirás. Porque algo pusieron en el prompter, yo veo que... Pero nosotros estamos haciendo acá en Malditos Nerds este año una especie de competencia entre nosotros, falta luego, está nuestra tercera compañera, donde, por ejemplo, hacemos distintos juegos y el que gana va sumando un puntito para una tabla general. ¿Te animás a jugar un juego de adivinar siluetas? Solo vos, con cosas referidas a cosas que te interpelan a vos. Ah, bueno, dale. Son cosas que te interpelan a vos. Si no me dejan como un ignorante, genial. No, a ver, podés quedar como un ignorante, pero es difícil de última. Entonces es como que cualquier cosa lo editamos, lo cortamos y no lo subimos a las redes. Esto nunca pasó, quedó entre la gente que lo vio en vivo y el que no... Se lo perdió. Se lo perdió de última. Pero es el juego de las siluetas, donde te ponemos personajes y tenés que adivinar. Son tres. ¿Dónde tengo que mirar? A la pantalla que estamos, donde estoy ahí. Ahí va. ¿Qué personaje? Oh, pará, porque si me llega a hacer algo así como de Los Sopranos y no lo adivino me voy a sentir re mal. Puede ser. Me sale como Saul Goodman, ¿no? No, 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 pero era muy buena, ¿eh? ¡Ah, Poli! Muy bien. Obvio que iba a haber algo de Los Sopranos. Era sabido. Uh, para esta está difícil. Esta está re difícil. Porque hay personajes de Los Sopranos, sí, pero también hay boxeadores. Ok. Este es de Los Sopranos, igual. Ok. Pará, pará, sí, sí. El consiglieri de James Gandolfini, pará. No, no, hombre, señor, por favor. Empieza con ese. Ay, tengo un micro ACB en este momento. No, a mí me pasa lo mismo en este juego, yo me pierdo la memoria. Silvio Dante, por favor. Silvio. Agustín, no venís más. Que tocó con Bruce, era guitarrista de Bruce Springsteen. Era guitarrista de Bruce Springsteen. Tremendo. Apolo. Sí. Tremendo. En un segundo. En un segundo. Muy bien. Has ganado. Uh. Era bastante simple. Dos de tres. Era simplemente para que... Igual me voy muy avergonzado de no haber sacado a Cine. No, no. Es que es un juego peligroso porque quedás... Ahora el fandom de Sopranos me va a criticar, ¿entendés? Este no sabe nada. Joroba, joroba. Dice que la ve y no la ve el carajo, van a decir. El Frente Sopranístico recibe a todos. Así que, bienvenido. Bueno, vos hoy dijiste que te... Después nos pinchamos el dedo y hacemos un pacto de sangre. Hay un círculo de allá, está libre para hacer un círculo de sangre, si quieren, es un pentagrama. Vos hoy dijiste que eras, cuando eras chiquito y que te dijiste, uy, me gusta la actuación, había sido Jim Carrey, uno que te volvió un poquito la cabeza. Tonto y retonto, opiniones. Me parece una obra maestra. Es magnífica la película. Es magnífica. La he visto millones de veces. Tonto y retonto, acá hay un movimiento para reivindicar a Tonto y retonto y nosotros hacemos una... Es un clásico. Es un clásico. Es como Tonto y retonto, Rocky, El Padrino. Duro de matar. Sí, es un clásico. Sí, Rambo es un clásico también. Y sí, así que, nada, bienvenido al Movimiento Retontiters, se llama Movimiento Retontiters. Del lado positivo de la vida. Tenemos un par de audios que nos estuvieron mandando, no sé si lo quieren escuchar rapidito, con preguntas para Agustín. ¿Tenemos por ahí? ¿Qué onda? Hola, Tuel. Qué invitado de lujo que tienen este día. Pregunta para el invitado. ¿Viste la película Viven antes de saber que ibas a participar en la Oceania? ¿La habías visto de antes? Y si no la habías visto, ¿la viste para influenciarte para el personaje? ¿O directamente dijeron que no la mires para que sea completamente distinto? Porque son visiones bastante distintas una de la otra. Abrazós. Buena pregunta. La peli la vi a los seis años, ahí en un departamento en Balvanera, donde vivíamos con mi vieja. Y mi vieja me dijo, tenés que ver esta película porque pasó de verdad, te vas a impresionar, pero mírala, Agustín, mírala. Y la vi y quedé tipo, ¿qué está pasando? ¿Qué me hiciste ver, mamá? Pero al mismo tiempo me acuerdo que me fui a la ducha y me tiré así como en la ducha como si estuviese recibiendo la nieve. Y fue un momento que me lo recuerdo y que me lo estoy re-recordando en este momento. Que medio como que actuaba que estaba en la montaña, como que me quedó eso. Y después, cuando ya sabía que tenía que trabajar para la película, no la vi la película y la volví a ver ya finalizado. Ya finalizado, para no influenciarte. No tenía ganas de ver nada y tenía ganas de ver una interpretación mía y personal y no de Ethan Hawke. Y fue una decisión tuya, no hubo una bajada de línea de, che, no miren esta peli. No, no, de hecho me leían todos los libros, me leían todas las pelis, todos los documentales. La productora nos acercó todo el material. Pero yo tengo otra manera de encarar los personajes y desde un punto de vista más, quizás de analizar desde dónde viene, crearme mi propia historia. Y acá lo tenía el chabón. Claro, no necesitabas una referencia. Le preguntaba a él, a sus abuelos y su papá y su mamá. Porque también eso influye un montón en la cultura emocional que uno tiene, con quienes se rodea al momento de crecer. Sí, no necesitabas a Ethan Hawke diciendo nombres en el castellano con su acento inglés. Dame un poco de mate. Claro, no hacía falta. ¿Tenemos otra pregunta de nuestros oyentes? Buenas tardes, Ner. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Les tengo una idea mucho mejor, siguiendo la temática de los pelados que adhiero. ¿Qué tiene que ver esto con el? Yo haría el top 10 de los pelados más garkas. ¿Tenés algún pelado garka? Y repulsivo de todos. No, yo pregunté audios que tengan que ver con preguntas para Agustín. ¿Un pelado garka? ¿Tenés al de Austin Powers, el señor Malito? Sí, el señor Malito. Es un pelado garka. Porque tenemos, obviamente, audios que habilitamos para que te manden preguntas y otros que son de charlas que estábamos teniendo hoy. No tengo problema de sumarme a cualquier charla rando. Sí, era sobre qué hacemos la próxima Nerlist y yo dije, uh, top 10 de peores pelados o mejores pelados. Me encanta que sacaste el peor pelado del puto en un segundo, en un segundo. ¿Sabés cuánto tiempo hace que quería decir cuál era el peor pelado del mundo? Lo tengo acá. Ahí, clavado. Bueno, tenemos otro, puede ser de lo que quieran, ya se habilitó que... Bueno, la pregunta para Agustín. Si te ofrecen hacer una remake de esta película, de esta historia, con una versión un poco más libre, en la cual aparece un superhéroe y rescata a los supervivientes. Entonces, vos tenés el papel de superhéroe. ¿Qué superhéroe elegís y por qué? No vale elegir Superman. Uy, te la puso más difícil. Muy bueno. Ven, ellos trabajan mejor que nosotros, por eso lo habilitamos acá al lucho. Muy bueno. Ah, pará, la quiero pensar bien. Y hay algo que me gusta de los superhéroes que son seres humanos, tipo Iron Man o Batman. Claro, no que sea un alienígena que cayó. Porque con rayos láser y volando cualquiera es macho, ¿entendés? Tipo, bueno, sí, tipo, no me dan las balas, sí, bueno. Pero quizás los que con el potencial humano pueden desarrollar un superpoder, me seba. Quizás un Iron Man o algo así. Con Iron Man que irás a rescatarlos. Ahí... ¡Están todos! Muy bueno. Muy buena. No sé si tenemos algún video más y ya te liberamos, August. No tenemos más, perfecto. Teníamos un par de preguntas escritas que nos mandaron, por ejemplo, si te dejarías el pelo largo como Nando en la película. Pasa que yo tengo rulos y a mí el pelo me crece... O sea que serías fitopáez. Sería más fito, más maradona, como que me crece... Sí. Porra. En la película yo tuve un alisado de queratina que básicamente me pusieron un ácido en el pelo y yo estaba como así, me empezaba a quemar el pelo, pero después terminé como Justin Bieber durante cuatro meses. O sea, me hice un solo shot y todo ese tiempo me duró el pelo lacio. Y estabas para cantar Baby, Baby, Baby. Sí, me costó acostumbrarme porque es como que te caes ahí y como que estás todo el día... Claro. Es difícil. Y además toda la vida con rulos fue de repente. Sí, por eso yo tenía el gorrito que me mantenía ahí. Me mantenía ahí, acomodadito. El próximo proyecto que tenés ya lo contaste un poco, pero es esta película. ¿Tenés algo más que se viene a corto plazo que quieras comentar? No. No. Toda la energía está puesta ahí. Sí. Está todo ahí, perfecto. Me parece muy bien. August, ha sido un placer tenerte acá. Espero que regreses cuando tengas ganas a este programa o a cualquier otro de Vortex. Ya en los estudios porque estamos esperando para estrenar. Romía, yo tengo la última pregunta para vos. ¿El próximo proyecto, August, algo para adelantar, algo para que quieras decir? No me escuchaste, me dijo de tu puta madre. Bueno, lo que te puedo adelantar es que está basado, está dirigido por Alicia Gerson, que es una zarpada directora chilena basada en un libro de Roberto Bolaños, Tercer Reich, donde interpreto a un argentino que vive en la playa y es medio travieso. ¿Y sentís que te fuiste mucho de estilo ahora o es un poco de lo que a mí me gusta a Augustín? No, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Es un reventado espectacular. ¿Pero sentís que se acerca un poco más a vos o no para la interpretación? ¿Estás como más cómodo o...? No me quemé. Lo vi, perdoname. No me quemé. Sentís que estaba como que dijiste, sí, dale. Un poquito. Un poquito. August, ha sido un placer. Muchas gracias por esta entrevista. Felicitaciones por todo lo que te está pasando en esta vida. Felicitaciones a ustedes también por el programa. Muchas gracias. Que sigan los éxitos, que todo salga hermosamente bien y que disfrutes esta hermosa vida. Gracias. Más, por favor. Que te trae el debate de los temas más importantes. Gaming, cine, series y mucho más. Acá dicen que te dejaste el micrófono abierto. Sí, están diciendo en el chat que quedó el micrófono abierto. Dicen muy mal. Escucharon a un auxiliar. No sé, alguien dijo que no sé. Oh, pero está el señor Joaquín Freire acá en la mesa. Bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien. Fue un bien tímido igual. Nico, ¿cómo estás? Bien. 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 Ay, deje, no lo torturen o miro. Al contrario, fue muy gracioso todo. Es más, quedó un recorte re divertido. Capaz que bien. Yo soy partícipe y defensor fiel de que al productor hay que descansarlo un poquito. No. Siempre. No, vos sos malo. Un poco, un poco. Un poco, como para que esté acomodado. Yo dije un poco, vos decís siempre. O sea, vos estás por... Nico es el amarillista que dice... Yo dije siempre. Joaquín Freire dice que siempre hay que molestar al productor. Yo dije un poco, un poco, un poco puede ser. Acá Proserpina hace una buena pregunta. Dice, pero no es viernes, estoy confundida. No. No estás en el espacio temporal malo. No, no, no. Estamos en la línea temporal normal, donde hoy es jueves. Pero el señor Joaquín Freire podía venir hoy. Y además, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de programa. Porque, bueno, ha sido todo un vaivén de situaciones y emociones. Para hablar del lanzamiento de Final Fantasy VII Reaver. Y esa es la razón por la cual estoy hoy y no mañana. O sea, corta la gocha. Tal cual, corta la gocha. Vine para hablar del juego que importa. De las cosas que importan en este país. La semana que viene vuelvo a la sagrada línea temporal, como dice el chat. Claro. Hoy estamos en la línea temporal diferente. Sí. Donde vamos a charlar sobre este lanzamiento de uno de los juegos más importantes, lo más esperado del año. Que este año, si bien no tenía muchas cosas, no es por desmerecer a Final Fantasy VII Reaver, sino que era, che, se viene el lanzamiento de la continuación de un juego de algo que surgió en el 97 y marcó para siempre los RPG japoneses. Porque si bien hay muchos títulos que, en ese momento justo hay muchos títulos que marcaron un antes y un después, para Square Enix y para los RPG japoneses, Final Fantasy VII fue un antes y un después. Sí. Digamos que también fue una cuestión más de lo que significa hacerse mainstream y de llegar al que no jugó ni Xenogears, ni Suicoden, ni ninguno de los títulos que, como bien decías, Romy, marcaron un montón, sentaron bases. Pero, digo, yo hoy le pregunto a una persona cuántas personas jugaron Xenogears en PlayStation 1 y no me lo van a saber decir. No. Y sin embargo, Xenogears es la precuela espiritual de Xenoblade, que es una de las más grandes sagas que tenemos en el mundo de JRPG. Final Fantasy VII fue un antes y un después. Toda la saga Final Fantasy de PlayStation 1 marcó muchos precedentes con sus aciertos y sus errores y sabemos que la reinvención de todo esto con el remake en 2020 y ahora con Rebirth era un paso, ¿cómo decirlo? Corajudo, ¿no? Me sale. Es la mejor palabra que encuentro. Es como, tuvieron que tener muchos huevos para poder resolver y rehacer esto, que bueno, vos estuviste jugando un montón. 75 horas para ser preciso. Y no terminaste ni en pedo todo lo que hay para hacer. No, me faltan un montón de situaciones secundarias que básicamente yo quiero arrancar el juego de nuevo y ir de a poquito, pero como lo voy a hacer en stream, ahora simplemente voy a ir a revisitar algunas cosas que me habilita el juego una vez terminado y hacerlo como para probar, a ver qué tal esto y sacarme algunas dudas, pero después lo haré más adelante en cuestión de stream. Es como vos decís, hay que tener ganas. Si vos tenés la gallina de los huevos de oro y la podés seguir exprimiendo, como me hicieron con un montón de spin-off y distintos tipos de contenidos de Final Fantasy, buenísimo. Ahora, ¿cómo te animás a tocar la gallina de los huevos de oro original? Donde vos vas a revisitar... Ahí está la gallina. Ahí está la gallina siendo tocada. Donde vos vas a... No toquen a la gallina. Por favor. Donde vos estás en esta idea de revisitar un juego, que no solo es un juego, sino que también es un concepto, una idea que le dio vida a un montón de cosas, y animarse a abordar esta problemática que ellos mismos decidieron abordar, porque realmente el juego necesitaba un remake. Sí, obvio, porque es un juego del 97. Sí, no, continuación es como que sí, sí, podías decir muchas cosas. Podía necesitar volver a contarse o contar otra historia. Sí, no, realmente es como que creo que da mucho contenido Final Fantasy VII, pero a la vez no era 100% necesario de que lo tengamos de nuevo en nuestras vidas. Yo sí, porque yo soy fanática y a mí cada contenido que me dan del juego, perfecto. A mí siempre me llamó mucho la atención las ganas de rehacer esto, sabiendo que 10 años después de la salida, en 2007, hicieron la compilación, sacaron un montón de juegos. Está el famosísimo Crysis Core con Zac Fer como protagonista. Sabemos lo que le pasa a Zac en ese juego. Después, ahora de la nada, lo vemos acá en trailers. Digo, vos lo dijiste en tu review también, así que vayan a leerla, infobae.com barra malditos-nerds. Está muy bien cuando vos mencionás esto de, che, remake fue una apuesta segura. Era la primera parte, lo hablamos incluso fuera del aire. Esa primera parte no podía tocarse mucho, había que extenderla. Obviamente había más para mostrar, pero acá es donde realmente las cosas van a cambiar. Sí. Entonces, solo con un sí y un no, pensá bien lo que vas a responder. A ver, solamente con un sí y un no. ¿Hay sorpresas acá? Sí, hay un montón. ¿Hay sorpresas? Un montón. Porque sabiendo que me contaron la precuela con Crysis Core en el 2007, sabiendo que me contaron la continuación con Advent Children, la película también del 2007, sabiendo que me contaron una historia más de Yuffie de Vincent con Dry Job Cerberus. Digo, tenías un esquema muy armado, que con remake mucho no tocaste hasta el final. En el final empezamos a ver que pueden llegar a pasar cosas distintas, pero no sabemos qué va a pasar. Y ahora en Rebirth, acá es donde la cosa ya tenía que o cambiar o no cambiar. Entonces, no te voy a preguntar si cambió o cambió, porque no lo podés decir, exactamente. Pero sí te voy a preguntar, ¿hay sorpresas para los fans y para los que arrancaron con remake? Bueno, pasa algo muy particular con Rebirth, que es un juego, si bien se lo vende mucho como un juego que se puede jugar cualquier persona, sí tiene personajes que aparecen a cumplir un rol explicativo sin caer en la redundancia. Es decir, no te explican, no hay una sobreexplicación de la historia. Yo en ningún momento sentí que me estaban tratando de niño, donde yo no podía llegar a entender algo, viste que a veces pasa en los videojuegos que te tienen que sobreexplicar algo, comentarios y demás. Al contrario, sentí que estaba muy bien pensado para darte más profundidad a conceptos o cosas o situaciones que pasaron que tal vez pueden caer en la ambigüedad, tanto de guión como de capacidades técnicas del 97, sumado a todos los spin-offs. Siento que es un juego que te explica esas cosas y que como te las explica y te las puede brindar para personas nuevas, hay un montón de esas cosas que explica que a las personas que venimos de hace más de 20 años, yo los jugué hace 20 años, chicos. Sigue siendo fascinante porque encontraron el equilibrio para que sea atractivo para aquella persona que no está tan metido y se quiera enamorar ahora de ellos para el que ya viene enamorado. Es como una luna de miel constante, Final Fantasy VII Rebirth. A mí me parece que lo que pude probar de Rebirth en la preview, lo que he jugado de remake y lo que hemos hablado y lo que me has contado, yo siento que esta era la oportunidad para llenar un montón de vacíos que probablemente tuvieron en su momento, vos también lo dijiste, limitaciones técnicas. Obviamente agarrar algunas de las escenas más icónicas y me voy a atrever a decirlo, de las escenas más icónicas de la historia de los videojuegos, como por ejemplo Cosmo Canyon y toda esa parte con el observatorio, son cosas que no solo nos marcaron a los fans, sino que todo el mundo conoce a Sephiroth, todo el mundo sabe que Sephiroth es uno de los villanos más importantes de la historia de los videojuegos, capaz que no lo jugaron, capaz que no tienen las ganas y es verdad, es muy difícil jugar el sitio original hoy en día, hay mods y todo que lo hacen un poco más fácil, remake no es lo mismo, pero no importa, con todo eso que se sabe a nivel industria, Rebirth era el lugar para extender esas historias, para contarte un poco más, para llenar esos vacíos y también para adaptar un juego que ya dejó de ser batallas por turno y que en esta encima entrega, hace las cosas mucho más rápido en todo sentido, tiene un combate mucho más activo y vos pensá, vos tenías un juego armado para ir de punto A a punto B y como game designer calculabas que capaz tenías 5 encuentros random y en esos 5 encuentros random ganabas cierta cantidad de experiencia, sí, y después no había mucho más para hacer, o sea, Final Fantasy VII no es un juego open world, vamos a decirlo así, es un juego que tiene un mundo gigante, pero que está separado por secciones y te vas a ir de Midgard a Calm, de Calm a Jonon, a Jonon a Corel. Vos podés quedarte dando vueltas en el medio de la selva y pelear contra las ranas una y otra vez, una y otra vez en el bosque, o ir a la costa y quedarte dando vueltas una y otra vez, farmeando experiencia, o sea, no está el concepto de mundo abierto en ese momento, sino el concepto de leveleo, de farmeo, esa idea de me tengo que poner a subir de nivel los personajes y lo voy a hacer, o de una manera más rudimentaria, como era mi caso, de la inexperiencia, decir, bueno, si me quedo acá durante dos horas y media matando bichos subo de nivel y otras personas no. Si te vas a tal lado están tales personajes que vas a poder aprovechar, yo, cuando tuve internet aprendí un montón. Pero cuando no tuve internet era quedarme una sola. Viendo a ver qué pasaba. Quedarme horas y horas y horas buscando estos random encounters constantemente para generar un farmeo. Acá eso no lo vivimos en remake porque era, como bien dijiste, estático. Sí, te llevaba de la mano y quería contarte una historia que era muy clara, una introducción de personajes. Acá imagino que habrá más introducción de personajes también porque quienes jugaron solo remake no conocen mucho a Red, a Red XIII, y acá imagino que con Cosmo Canyon y todo habrá un desarrollo de todo eso. No podemos hablar mucho, pero... No podemos hablar de las cuestiones, digamos, de cómo funciona, o sea, de cómo la narrativa se desarrolla, pero sí les puedo explicar cómo funciona la narrativa porque hay una cuestión que puede pasar en los videojuegos que es una disonancia lúdico-narrativa donde lo que está pasando en el juego no tiene sentido con lo que te está contando. Entonces se involucran mecánicas que terminan siendo totalmente paralelas al juego y no tiene sentido. Y acá se involucran muy bien, y eso sí lo puedo decir, por eso me parece que el mundo abierto y todos los minijuegos y demás cosas funcionan muy bien. Y en lo que tiene que ver con la narrativa de la presentación de personajes, es tan épica como lo fue hace 20 años porque los personajes realmente los conocimos en esta parte porque en la primera entrega fueron nada más las primeras 4, 6 horas de Midgard y recién ahora los conocemos. Cuando salís de Midgard empezás a conocer realmente a los personajes porque en el original en tiempo real fue muy poquito tiempo. Y acá, si bien tuvimos un juego mucho más largo en el anterior, acá tenés realmente la profundidad de los vínculos que se expresa también en las jugabilidades, se expresa en lo que el mundo te cuente, cómo se construye el mundo, pero también se expresan las historias individuales que te van presentando de ellos. Y yo creo que están tan bien como les recordaba porque realmente siento que es un juego que me habló a mí en una cuestión muy íntima de chiquitita. Y te habló literal porque tiene voice acting. Y por eso justamente el juego fue tan diferente porque el voice acting también le suma mucho más allá de que técnicamente se ve hermoso. Que yo tenga el laburo del actor de voz de Barrett y el actor de voz de Red, que para mí son los que brillan junto con el actor de voz de Claude Cody, creo que brillan totalmente. ¿Lo juegues en inglés? Lo juegues en inglés, sí. Porque me gusta mucho la adaptación en inglés que tienen. La emotividad que vos podés entender en otras dimensiones de un personaje que simplemente leer una línea de diálogo te lleva mucho más a entender. Incluso vos, siendo que ya lo jugaste, entendés con otra connotación incluso las cosas que quieren decir. Es que el original, todo el impacto que generaba el Final Fantasy City original era a través de una línea de diálogo capaz muy fuerte acompañado de una banda sonora que si te tenía que contar algo triste o te tenía que mostrar una situación triste, lo hacía con modelos chiquititos, fondos pre-render pintados y manos cuadradas. Pero había una banda sonora que acompañaba, había una situación. Había un guión muy bueno que acompañaba. Acá está el guión, acá están los gráficos y además tenés el voice acting. Acá está todo lo que vos siempre quisiste. O sea, no lo que siempre quisiste, lo que vos siempre te imaginaste de chiquitito y vos lo veías y sentías que era así. Bueno, acá pasa eso. Lo que vos pensabas que se veía en tu cabeza se ve acá. Yo Cosmo Canyon lo vi como yo lo recordaba. Ahí está. Y eso para mí fue muy fuerte y muy emotivo. Pero también la historia de Bart para mí fue como yo la recordaba en gran parte, por más que está bastante modificada. Y yo lloré mucho en muchísimos momentos, más allá de porque soy una persona muy emotiva, que se interpela por cosas pequeñas, porque también me gustó mucho sentir que era una niña de nuevo. Claro, eso es lo mejor que tiene. Jugando la demo de Nibelheim uno ve esas cosas. Se da cuenta que recuerda, o por lo menos juega las cosas como que capaz, como lo imaginaste en algún momento cuando eras chico, porque, claro, lo que dije hace un rato, eran manitos cuadradas y fondos pre-renderizados. Entonces, el juego yo creo que le habla a un público muy amplio, pero si sos fan te va a tocar una fibra muy sensible. Tiene de los mejores guiones que he jugado de algún juego de Final Fantasy y de los mejores guiones en adaptación de Final Fantasy VII. Nojima le hizo todos los guiones, si mal no recuerdo, así que la verdad que ha hecho un trabajo impecable. Recomiendo un 9 sobre 10, sale el 29 de febrero. Casi, casi perfecto. Metacritic está rondando los 93, 94. 94, 95, dependiendo el momento. Así que, la verdad, no puedo hacer más que recomendar. Es una bomba, que lo vayan a jugar apenas tengan tiempo y puedan el 29 de febrero. Por mi parte, yo voy a seguir disfrutando todo Gaia, mientras ustedes no. Falta muy poquito. Siete días. Jueves que viene. Solo siete días, porque el siete es el número de la suerte de Final Fantasy. Amigo, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? En todas las redes como Rababonic. A vos, Juaco. A robajuacofreo en todas las redes. A mí me encuentran como a lunes con 12 y uno que al final. Mañana seguiremos charlando, porque nos hemos quedado sin programa y nos quedamos con un montón de cosas afuera. Pero no se preocupen, Juaco viene la semana que viene y lo torturaremos con la... Viene después de la salida de Final Fantasy. Así que va a haber un poco más de charla al respecto. Voy a jugar un montón esa noche. Esa noche, Juaco viene sin dormir. No, no, vengo sin dormir. Corta la boca. Como yo vine todos estos días. El guión es mejor que 16 Romeo, pero le pasa el trapo, por supuesto. Chicos, nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Un sorbo de experiencia. Quiero subir de nivel. Acá no tenés El plato principal videojuegos La especialidad Cine, series, anime y más Está por terminar Malditos nerds